Gracias a todos, bienvenidos nuevamente y luego nos vamos a un café, le doy paso a Ana y muchísimas gracias a Iove por querer estar hoy aquí con nosotros. Gracias. Trabajo en el área de economía circular de Iove junto con Unai, somos los dos compañeros. En primer lugar agradeceros a los dos clusters haber desarrollado estos proyectos que como vamos a ver posteriormente yo creo que el resultado ha sido muy bonito y agradeceros a todos vosotros el interés en la jornada. Lo primero que me gustaría es enmarcar un poco estos proyectos. Pues en el año 2021 pusimos en marcha una nueva línea de trabajo dirigida fundamentalmente a las pequeñas empresas a través de los agentes intermedios, la línea de ayudas PYME circular. El objetivo de esta línea de ayudas es que las pequeñas empresas que normalmente tienen menos recursos, no solo económicos sino de personas, puedan desarrollar proyectos de economía circular a partir de ya todo el conocimiento y todas las metodologías, todos los estándares que ya hemos ido desarrollando en el ámbito normal del trabajo de Iove. Es decir, facilitar la aplicación de herramientas de economía circular, de estándares de economía circular a las pequeñas empresas y para eso lo que hacíamos era trabajar a través de los agentes intermedios poniéndoles un poco en el centro y haciendo toda la labor administrativa de estos proyectos, de tal forma que las pequeñas empresas se dedicaran exclusivamente al turrón, a lo importante, a desarrollar el proyecto. Esta es una nueva línea de ayudas con una financiación de hasta 100.000 euros por proyecto. Insisto, la primera edición fue en el 2021, el año pasado volvemos a repetir, pero hemos tenido problemas y todavía no se ha acabado de resolver e intentaremos, porque los resultados están siendo súper positivos y desde luego intentaremos continuar con esta línea de trabajo. En esa primera edición financiamos finalmente 12 proyectos, dos de los cuales el proyecto On Team Food y el proyecto AdaptM están dirigidos a la aplicación del ecodiseño como herramienta para adelantarse a los requisitos del nuevo decreto de envases y embalajes. Muy brevemente, el decreto se publicó a finales del año pasado y la verdad es que está siendo una gran revolución para todas las empresas, porque hasta ahora estábamos muy acostumbrados que aplicarán determinadas cosas para los residuos del domicilio, pero sin embargo este Real Decreto aplica absolutamente a todos los envases, envases industriales y además envase primario, envase secundario y envase terciario, es decir, envases y embalajes. Y lo que hace el Real Decreto es alinear sus objetivos con los objetivos que ya se están estableciendo desde la Unión Europea, es decir, se traslada directamente la política ambiental europea al Estado y tiene cinco ejes. Yo voy a dar dos pinceladas del decreto porque el objetivo de hoy no es hablar del decreto sino hablar de los proyectos, pero sí que me parecía importante dar unas pinceladas del Real Decreto, aunque aquí hay gente que se lo sabe al dedillo y cualquier duda vamos a poder hablar posteriormente en el café. Tiene fundamentalmente cinco ejes de actuación, prevención, reutilización, reciclabilidad, compostabilidad y contenido de material reciclado en los envases y establece obligaciones cuantitativas para el 2025, que está aquí a la vuelta de la esquina, y para el 2030. Promueve la recogida separada por materiales de domésticos, comerciales e industriales, establece un régimen de responsabilidad ampliada, estábamos muy acostumbrados a ecoembes para los envases, pues vamos a tener cosas similares, pero para los industriales también. Y aplica, como digo, a todos los envases y residuos de envases que se ponen en el mercado, y no aplica a los fabricantes de los envases, sino que aplica a los utilizadores de esos envases, a los envasadores. Todas las empresas, bien utilizáis envases primarios para incorporar vuestro producto y comercializarlo, o bien utilizáis embalajes para poder hacer el transporte de vuestros productos. Pues estáis, sois el foco de atención de este Real Decreto. Además, establece el régimen de responsabilidad ampliada, fundamentalmente dirigido a asumir el coste total de la gestión de los residuos generados por vuestros envases y embalajes. ¿Vale? Incorpora conceptos como la ecomodulación de tarifas en función de las características ambientales del envase, recoge la obligación de tener un plan de prevención y ecodiseño para determinadas cantidades de envases anuales puestos en el mercado, y también incorpore la figura de registro de productores de producto, en la que todas las empresas que supereis unos umbrales determinados vais a tener que anualmente aportar información relacionada con la cantidad, calidad y tipo de gestión que estáis haciendo de vuestros envases y embalajes. He puesto en verde ecomodulación y ecodiseño porque en los proyectos que vamos a ver a continuación están dirigidos fundamentalmente a facilitar esto. Lo que se han hecho en estos dos proyectos es utilizar la metodología de ecodiseño como respuesta a este Real Decreto y posicionarse mejor ante las obligaciones que este Real Decreto deriva para las empresas. La normativa europea en materia ambiental está siendo cada vez más amplia, la palabra igual no solo amplia sino exigente, voluminosa, un tsunami de normativa que es como se está denominando. El año pasado lo que hicimos ya fue poner en marcha 11 cursos de formación en colaboración con las patronales, con Pachi que está ahí, con Confebas y con todos los agentes intermedios, para intentar facilitar a las pequeñas empresas, fundamentalmente a todos los profesionales en activo, pero muy dirigidas a las pequeñas empresas, pues todos estos nuevos conceptos de economía circular que se están legislando, pusimos en marcha 11 cursos de formación por la que pasaron más de 500 profesionales. Este año hemos vuelto a hacer lo mismo, hemos establecido 9 cursos de formación con 3 itinerarios formativos distintos, un módulo general relacionado con conceptos de economía circular, transparencia y posicionamiento y una línea nueva relacionada con el reglamento de taxonomía, finanzas sostenibles, un módulo con enfoque organización para todo lo relacionado con las herramientas de diagnóstico ambiental a nivel de organización, huella de carbón y huella ambiental ya con alcance 3 y además indicadores de economía circular. Y un módulo de producto o servicio que es el que está más directamente relacionado con los proyectos que vamos a ver hoy y con cómo atacar a este real decreto relacionado con el diagnóstico ambiental a nivel de producto. En este caso el envase-embalaje puede ser el producto sobre el que aplicar toda la parte de codiseño. Y una línea de trabajo también en relación con las sostenibilidades en el sector de la construcción. Estas jornadas de formación ya están publicadas, os he puesto ahí los enlaces. La primera, la de economía circular, se llevó a cabo ayer y a partir de aquí tenemos el calendario anual para que si estáis interesados en trabajar algo así, pues podéis asistir a estos cursos. Por otro lado tenemos otra de las líneas de trabajo que son proyectos de economía circular con el apoyo de personas jóvenes. Aquellas empresas que estéis interesadas en poner en marcha un proyecto concreto de codiseño, pues tenemos tres líneas de trabajo. Esta es la línea de trabajo con jóvenes que llevamos desarrollando cuando iniciamos el trabajo en ecodisño hace 20 años en IOB. Hay una carencia todavía de adaptación de las carreras universitarias a todos estos nuevos conceptos de economía circular. Desde IOB estamos trabajando todo este conocimiento, entonces tuvimos una oportunidad de juntar jóvenes que se están formando o que justo acaban de formarse y el desarrollo de proyectos para las empresas. Entonces lo que hacemos es a los jóvenes que están en última carrera de su carrera técnica o aquellos que han acabado y que están en desempleo, les formamos en materia de economía circular y desarrollan una práctica remunerada en la empresa, de tal forma que las empresas, el conocimiento de esos proyectos se queda en la empresa, porque esto es una práctica y es necesaria la colaboración de los técnicos de las empresas, y facilitamos también la empleabilidad de estos jóvenes. Tenemos tres líneas, Neur2, Ecodiseño2 y Tamurris de Arren. Las dos primeras, sobre todo la primera es inmediata, en este caso es una línea similar a la aula de ecodiseño que igual lo habéis oído de toda la vida de IOB. Se pueden desarrollar cualquier tipo de proyectos en materia de economía circular, tanto relacionados con enfoque de organización como enfoque de producto. Hacer ecodiseño de productos, sacar una EPD, establecer una herramienta para la sistematización del cálculo de la información ambiental de vuestra organización o de vuestro producto, etc. La segunda línea y la primera se lleva a cabo con jóvenes desempleados, pero jóvenes desempleados de carreras técnicas a los que les formamos y además tutorizamos esos proyectos. La segunda línea es una línea que está enfocada exclusivamente a enfoque de producto. Cualquier organización que estéis interesados en desarrollar un proyecto de mejora ambiental de un producto, pues esta podría ser la línea. En este caso se trabaja con jóvenes en el último año de su carrera técnica de la Universidad de Deusto, a los que les formamos desde IOB también y también tutorizamos el proyecto. Lo que pasa es que en este caso el alcance del proyecto es mucho menor porque ellos están estudiando mientras desarrollan la práctica y por lo tanto solamente pueden estar cuatro horas al día en la práctica, mientras que los dos están siete horas al día. También es cierto que el coste es uno la mitad del otro. Y la tercera es una nueva línea que vamos a poner en marcha para finales de este año que está dirigida exclusivamente al cálculo de información ambiental, de organización y de producto, solamente huella ambiental y huella de carbono. Y yo creo que esto es todo. A partir de aquí me parecía importante explicaros un poco si estáis interesados en estas cosas, cuáles son los servicios que desde IOB ponemos a vuestra disposición. Y a partir de aquí ya doy la palabra a Irati y a Anne, que son las protagonistas, junto con las empresas posteriormente, de estos proyectos. ¿Vale? Es que recasco. Bueno, pues eso, agradecer a... No sé si se oía. Bueno, agradecer a IOB la organización de este tipo de jornadas, que yo creo que son muy interesantes para las empresas y, bueno, nos permite ver también otras experiencias de otras empresas. Bueno, yo voy a hablar del proyecto ADAPT-EMP, que es el proyecto que hemos llevado a cabo desde el clúster AVIC, el clúster de las empresas del hábitat y equipamiento. Entonces, como lo ha adelantado Ana, al final la idea es anticiparnos un poco a lo que es el proyecto, o sea, el reglamento de envases y embalajes. Este proyecto se ha llevado a cabo durante el año 2022, o sea, que todavía teníamos el borrador. Bueno, ya ahora ya sabemos exactamente lo que es, pero bueno, nos hemos anticipado a ese reglamento. La herramienta también, lo que ha dicho Ana, hemos utilizado la herramienta de ecodiseño, más concretamente la guía de ecodiseño de IOB y, bueno, la normativa, lo que hemos dicho, que sería el borrador del reglamento. La novedad es que cumplir con los requisitos de carácter obligatorio, pero de manera conjunta, entre varias empresas. En nuestro caso han sido diez. Vale, las empresas que han participado en este proyecto son Ondarreta, Selex, Kendu, Dinov, Ogmar, Trecu, Ofita, Elcor, Induo y La Movel. Y luego hemos contado con la asistencia técnica de ICA Ingeniería. Entonces, bueno, el proyecto, bueno, consta de seis fases, que serían cuatro principales y luego dos transversales. Entonces, en una primera fase se revisaron los nuevos requisitos. Bueno, luego, en una segunda, la definición de la situación actual, o sea, por cada empresa fuimos viendo un poco en qué situación se encontraban respecto a los requisitos del nuevo reglamento. La actuación número tres sería el desarrollo de nuevas soluciones y actuación número cuatro, comprobaciones finales y comercialización. Y luego, paralelamente, en la actuación número cinco, que serían dinámicas grupales, lo que hemos hecho ha sido, a lo largo de todo el proyecto, hemos organizado diferentes dinámicas grupales, que todas han sido online. Y luego, aparte, trimestralmente, organizamos un grupo de trabajo de ODS y sostenibilidad entre las empresas asociadas. Entonces, hemos ido informando un poco al resto de empresas el progreso de este proyecto, para que, bueno, fuesen viendo también lo que se estaba haciendo. Y luego, actuación número seis, bueno, lo que sería la gestión y comunicación del proyecto. Por cada fase, luego veis abajo cómo se ha llevado a cabo. Por ejemplo, en la primera fase, bueno, inventario de ciclo de vida, se pasó un cuestionario inicial a todas las empresas, que constaba de un Excel, bueno, bastante sencillo, de recogida de información. Entonces, bueno, las empresas iban recopilando esa información y luego, a través de esa información, ICA Ingeniería ha realizado el análisis de ciclo de vida de esos embalajes. Luego, sería la actuación número tres, desarrollo de nuevas soluciones. Bueno, pues, en base a ese análisis de ciclo de vida que se ha hecho de los embalajes, se han propuesto unas mejoras. Que luego, de esas mejoras, las empresas se han ido priorizando, según la viabilidad técnica, económica, bueno, han ido priorizando esas mejoras. Y luego, recopilación de los diseños finales, de bases y embalajes. Entonces, esto concretamente, el embalaje analizado por las empresas ha sido las siguientes. En general, las empresas lo que han hecho ha sido elegir el embalaje más representativo, o sea, el producto más representativo para la empresa, ¿no? Lo que más se vende o el que más tiempo lleva igual en el catálogo de productos, ¿no? Y en base a eso, analizar los embalajes de esos productos en concreto. Por ejemplo, Onda Reta, pues, eligió la silla Ari, la silla Bay, la mesa Bob y la mesa Silu. Pues, ahí veis en las fotos, bueno, pues, luego el tipo de embalaje que utilizan. Selex, el banco Aero, porque es el producto más vendido del 2022, o sea, 21, la silla Más, Ketnu, que, bueno, luego Nerea nos explicará mejor, además, en detalle. Pero, bueno, la caja montada, la caja de textiles, caja desmontada y marco gráfico. En el caso de Dinov, al ser un distribuidor, no tiene un producto propio y, bueno, analizó los embalajes de la empresa Selex también, a su vez. OJMAR, que también luego Mónica nos explicará mejor, tres productos, cerradura 858, la OECS y la OTS, trecu mueble Aura y mueble Lauki, ofita la mesa GEN. En el caso de Elcor, que es un fabricante de maquinaria para madera, era más difícil hacer igual que el resto de empresas. Entonces, en este caso, ellos se fijaron en los sobres acolchados que utilizan para enviar las fresas de las máquinas. Indúo cogió un armario y la móvel, en el caso de la móvel también, como trabajan con muchas referencias, les resultaba muy difícil coger un producto en concreto y lo que han hecho ha sido al revés. O sea, coger los tres embalajes que utilizan casi para todos los productos y han analizado esos tres embalajes, que en este caso son cantoneras, el plástico retráctil y el cartón. Entonces, las casuísticas observadas en los ACV iniciales a partir de esa información, o sea, al final se tienen en cuenta, o sea, en ese Excel que hemos comentado, la información que se recoge es desde el impacto de la fabricación de ese producto, o sea, analizábamos lo que es el material de ese embalaje, si es de plástico, PVC, polietileno, o sea, al final las empresas han tenido que preguntar a los proveedores el tipo de material que era, la influencia del porcentaje de material reciclado y su reutilización, han tenido que ir preguntando también el porcentaje de reciclado que contenían, los proveedores, bueno, luego las empresas ya comentarán, pero al principio decían que los proveedores igual no tenían mucha idea de este tipo de información, pero yo creo que en seis meses se han puesto las pilas y, bueno, cada vez están respondiendo más a estos requisitos. Luego el impacto según la diferencia del peso del embalaje, según la complejidad del embalaje, porque hemos visto que en algún caso había embalajes con diferentes componentes, entonces, bueno, se ha analizado todo eso. El impacto según el tipo de transporte empleado, si es un trailer, si es una furgoneta, y el impacto según la distancia del proveedor, porque, bueno, ha habido casos de proveedores que igual venían de China o, bueno, entonces, se analizaba toda esta información. Para todo esto se tiene en cuenta la normativa y luego lo que es la guía de ecodiseño. Entonces, se han propuesto una serie de medidas en general, que veis ahí en la tabla, y luego cada empresa, dependiendo de la viabilidad técnica, financiera, bueno, pues iba priorizando ese tipo de medidas. Unas a corto, medio y largo plazo. Las que eran a medio y corto plazo, luego ICA Ingeniería sí que les ha hecho un seguimiento para ver luego la reducción de esos impactos. Las que se han propuesto a largo plazo, bueno, pues eso la empresa será la encargada para hacer ese seguimiento. Las que aparecen en verde son las que más se han adoptado entre las empresas. Que veis ahí la reducción del uso de envases y embalajes, o sea, evitar el embalaje innecesario, la reducción del peso y o volumen del embalaje, evitar envases superfluos, reutilización de envases y embalajes. Esto, por ejemplo, hemos visto en el caso de las cantoneras de acartón. Bueno, pues es un embalaje que apenas sufre en el transporte y muchas veces, si vale, el propio montador se puede encargar de recoger y volver a retornar a la empresa, ¿no? Entonces, hemos visto que varias empresas han adoptado esta medida para volver a utilizar esas cantoneras. Uso de materiales reciclados. Lo que hemos comentado al principio del proyecto, los proveedores apenas tienen información, por ejemplo, en el caso del film plástico, la mayoría de las empresas utilizaban film plástico 100% virgen y nos decían que no podían conseguir con contenido reciclado y a día de hoy ya pueden conseguir hasta el 100% de reciclado, ¿no? Que luego, bueno, puede tener otro tipo de problemas, por ejemplo, si trabajan con embaladoras que les dan problemas, tal, bueno, y están en periodo de pruebas, pero bueno, más o menos se ve que se está avanzando, ¿no? Uso de plásticos con un contenido mínimo del 25% reciclado para PET y 20% para el resto. Y luego, otro tipo de medidas, bueno, pues la menor distancia de proveedores, ¿no? La incorporación de etiquetas en el propio embalaje, que igual iba, bueno, pues información adicional con el producto y, bueno, ese tipo de información también igual se ha ido incorporando al propio embalaje. Sustitución de materiales por otros con menor impacto, óptimo volumen y o peso de carga en transporte, uso de embalaje de distribución retornable, rutas de distribución óptimas y uso de energías de fuentes renovables, si hay core. Esto, por ejemplo, en el caso de las embaladoras, ¿no? Si hay una embaladora, pues hay alguno que se ha propuesto de la medida de poner placas solares para la energía de esa embaladora. Selección y evaluación de estrategias de mejora generales. Bueno, pues las más habituales, bueno, que hemos comentado antes, sería uso de materiales reciclados, la estrategia que ha sido más adotada por las empresas, uso de materiales reciclados en todos los embalajes que no se usa, incremento del porcentaje de reciclado en los embalajes que no llegan al 100%, lo que hemos dicho, pues puede ser el 50% o el 100% del porcentaje de reciclado. Reducción del peso y o volumen de envases y embalajes, especialmente aplicable a embalajes con alto impacto y peso. Reutilización de embalajes para reducir el impacto ambiental del upstream. Muchas empresas ya reutilizaban el embalaje de las piezas antes de iniciar el proyecto. Reducción de la distancia de proveedores, pues tras la detección de proveedores lejanos, por ejemplo, el caso de China que hemos comentado, pero bueno, a nivel estatal también se nos ha dado el caso de alguna empresa que igual trabajaba con un proveedor que estaba en Murcia y, bueno, pues ha decidido cambiar de proveedor y trabajar con alguno más local. Y reducción del uso de envases y embalajes innecesarios, eliminar lo que es el sobreembalaje. Ahí veis en una gráfica, bueno, aquí se ha cogido un producto de uno por cada empresa. Entonces, la reducción del impacto que ha habido, ¿no? Veis en las columnas están las 10 empresas, la que más ha sido una reducción del 90% y, bueno, ya veis ahí entre 30 y el 35 hay 4, entre el 12 y el 18 otras 4 y luego hay una que, bueno, un 3%. O sea que, bueno, yo creo que los resultados son bastante buenos. En general, bueno, las empresas, la verdad es que lo que nos han mostrado es, bueno, que les ha servido mucho el proyecto, principalmente para conocer lo que son los requisitos del nuevo reglamento o, bueno, para anticiparse, ¿no? Han empezado a trabajar antes de que se publicara el reglamento. Bueno, que eso no quiere decir que luego han salido cosas que igual no se estaban esperando, no se estaban trabajando y, bueno, es más complicada de lo que parecía, pero, bueno, por lo menos han empezado a trabajar en ello antes de tiempo, ¿no? Saber si se encuentran bien o mal posicionados en cuanto a requisitos, saber, bueno, pues el trabajo que tienen que hacer. Tener una metodología para calcular el ciclo de vida y una estrategia de nuevas soluciones. Impulsar a los proveedores en el aumento de porcentaje de material reciclado en los embalajes. Luego, el ahorro económico, que luego ya nos comentarán Mónica y Nerea, bueno, que igual en un principio, cuando pusieron en marcha el proyecto, no estaban pensando en esto, pero, bueno, han visto que realmente luego, aparte, ha habido un ahorro económico. Impulsar a los proveedores a buscar alternativas que pueden servirles para otros proveedores. O sea, que el hecho de empezar a preguntarles ha hecho que empiecen a trabajar y luego les sirve ese trabajo para luego, bueno, dar respuesta a otros clientes. Y mentalización de la importancia de una economía circular y empujarlos en las actividades en la empresa. Entonces, bueno, estas son un poco las conclusiones y, bueno, un breve resumen del proyecto. No sé si tenéis alguna pregunta o lo dejamos para luego, igual. Si tenéis alguna pregunta. Vale, pues, bien. Les doy paso. Sí. Una cosa, ¿residuos ha tenido que ver dónde iban luego esos envases o eso? El residuo, sí, ¿no? No voy a corregirme, pero el residuo sí que se tenía en cuenta si se clasificaba, si llegaba a un gestor autorizado. Sí. Para obtener esa información no os ha sido complicado en esa parte porque suele ser lo que más problemas suele generar la empresa. Tener información de dónde va a parar mi envase. Pero cuando no se tenía la información directa lo que se ha utilizado son referencias. Vale. Estándares y eso. Vale, perfil. ¿Ya se gestiona de una forma o de otra? Ya. Ya, era para ver si habíais podido obtener respuesta porque nosotros sí que sabemos de algunos que se tratamos de hacer. Al final, el objetivo no es disponer de un dato concreto con una precisión exacta del impacto ambiental de mi envase, sino a ver dónde están los mayores impactos para ver dónde puedo obtener o necesito empezar a trabajar para reducir. ¿Tenéis alguna pregunta más? Pues bueno, doy paso a ir a ti. Paso, no. Vale, sí. Bueno, voy a invitar a Leire que me acompañe también en la presentación. Yo soy Irati, me dedico a gestionar proyectos de innovación en el clúster de alimentación, en Bass Food Cluster, que es el clúster que representa toda la cadena de valor alimentaria de Euskadi. Y hoy venimos a presentaros el proyecto On Team Food, de ecodiseño para la reducción del impacto ambiental de envases y embalajes, precisamente de nuestro sector. Este proyecto nace de la necesidad que habíamos detectado en las empresas. Nosotros, pues bueno, estamos en constante contacto con las empresas a las que representamos para entender cuáles son sus principales preocupaciones. Y al hilo de, pues bueno, que sabíamos que se iba a presentar el real decreto, que estaba el borrador y demás, pues era una de las temáticas estrella. Entonces, decidimos abordar el proyecto. Vale, como os decía, el objetivo del proyecto era la reducción del impacto ambiental de los envases y embalajes de la cadena alimentaria vasca a través del ecodiseño, un poco en previsión de ese real decreto que finalmente se presentó, o sea, se publicó. La metodología que hemos utilizado a lo largo del proyecto ha sido exactamente la misma que ABIC, el manual práctico de ecodiseño de IOVE y la guía de ecodiseño de envases y embalajes de IOVE y Ecoembes. Y para la propuesta de posibles soluciones o alternativas de mejora, pues nos hemos basado en las ISO que veis ahí. ¿Qué acciones hemos hecho dentro del proyecto? Bueno, una cosa importante que nos pareció que, bueno, que tenía que ser el punto de partida del proyecto era la formación. Que las personas que participasen en el proyecto, que las empresas que iban a desarrollar esos proyectos de ecodiseño, entendiesen lo que era el ecodiseño, ¿no? Porque muchas veces lo que nos pasa es que pues las empresas son pequeñitas y no son personas expertas técnicas las que se tienen que dedicar a esta parte, ¿no? Entonces, por lo menos que entendiesen pues bueno, lo que era el ecodiseño, ¿vale? Hicimos dos sesiones formativas, una más teórica y otra práctica para que lo pusiesen, bueno, pusiesen en práctica los conocimientos que habían adquirido en la primera y entonces ya empezamos con los trabajos individuales. En la parte individual de cada empresa lo que hicimos fue, cada empresa elegía un envase, el envase de un producto, también en este caso el producto, normalmente era el producto estrella o el que más ventas tenía en cada una de las empresas y Geiker hizo el diagnóstico del impacto ambiental de ese envase. A partir de ahí, con esos datos, se identificaron alternativas de mejora de esos envases, pues de reciclabilidad, bueno, Leire nos contará mejor al final en qué han consistido esas alternativas y para cada una de las empresas se ha escrito un plan de acción, un plan, pues bueno, de trabajo, con roles, qué personas tienen que estar involucradas y cuáles son las líneas de acción a futuro para que el proyecto no se quede en el cajón y ya está, ¿vale? Y por último, lo que hemos tratado es de generar sinergias entre las empresas participantes en el proyecto, ¿vale? O sea, veis, ¿no? Al final, ahí tiene una parte colaborativa y una parte individual que al final, luego os contaré, pero creo que es una de las partes positivas del proyecto. ¿Qué empresas han participado? Bueno, pues estas que veis aquí, algunas seguro que las conocéis, Amestoy, Insalus, Delicaz, Casa de Ceiza, Fribasa, Luma Gorri, Udapa, Euskaber, Basacherri y Café Fortaleza. Hoy tenemos a Euskaber y a Café Fortaleza que nos contarán sus casos concretos y además de las empresas participantes en este proyecto han colaborado empresas grandes. Como sabéis, la línea Pymes Circular estaba dirigida sobre todo a Pymes, pero identificamos a empresas, a grandes empresas que tenían interés en participar en la parte colaborativa de los proyectos, en enterarse bien cuáles habían sido los proyectos individuales que habían trabajado con una de las empresas participantes del proyecto, cuáles eran las soluciones que se habían propuesto y también en la parte formativa y fueron a Usolán, Sálica y Uvesco. Y la asistencia técnica del proyecto pues bueno, la realizó Gajker. ¿Cuáles eran los factores motivantes? ¿Qué animaba a las empresas a participar en este proyecto? ¿Y quién nos animó también a diseñarlo? Bueno, pues el primero, el impacto ambiental que tienen los envases y embalajes de la cadena alimentaria. Ya vemos que en Europa el 40% de la demanda de plástico es para embalaje de alimentos, aproximadamente son 20 millones de toneladas y menos del 30% de estos residuos plásticos se reciclan. Por otro lado, teníamos la presión normativa que normalmente siempre es la que te empuja un poquito más, ¿no? Teníamos la ley de residuos y suelos contaminados para la economía circular que incluye un impuesto al plástico que ya las tenía un poco nerviosas y el Real Decreto de Envases y Residuos de Envases que estaba en borrador pero en previsión de que se iba a aprobar tal y como estaba. Y por último, pues la presión del mercado. En el clúster desarrollamos un estudio shopper para entender los hábitos de compra y consumo de las personas en materia de sostenibilidad. Cuando vamos a comprar alimentos qué cosas tenemos en cuenta y ya veíamos ahí que el tema del plástico sobre todo era, pues bueno, y de los envases en general era una problemática, ¿no? Pues el 71% nos decía que un alimento sostenible es aquel que tiene menos envase, el 46% que es importante que se elimine el plástico de las tiendas, el 45% quiere conocer de qué materiales está hecho el envase del producto que están comprando y aquí ya viene la paradoja y con lo que tenemos que trabajar que es que solo el 40% estaría dispuesto a pagar más y ese más es solamente un 5% más, ¿vale? Entonces tenemos que luchar un poco con esto. A esto, pues bueno, otros factores son la mejora del posicionamiento de marca, evidentemente, reducir costes, facilitar el acceso del producto a los lineales y todo esto en un contexto en el que las empresas, la mayoría pymes, pues tienen que adaptarse a estos cambios regulatorios y que tienen un impacto económico al final en su actividad. Entonces, a partir de aquí, pues bueno, ¿cuáles han sido las principales fases del proyecto? Estas han sido, ya veis, hemos indicado las que han sido grupales e individuales y un poco los plazos que hemos tenido en cada una de ellas, ¿vale? La primera parte fue la formativa, como os comentaba, después el análisis de ciclo de vida, el diagnóstico, la búsqueda de alternativas, el desarrollo de planes de acción y la generación de sinergias al final. La que más nos ha llevado, pues el análisis de ciclo de vida, el diagnóstico, pues por la disponibilidad de las empresas y porque muchas veces los datos, pues bueno, eran complicados de conseguir. Y nada, le voy a dar paso a Leire para que os cuente ella de primera mano los proyectos individuales que han hecho cada uno. Eso es. Bueno, pues como contaba Irati, el primer paso fue realizar la formación, en las jornadas formativas por esa importancia que veíamos de que las empresas tengan este conocimiento de la metodología de codiseño, que hay partes que no las van a hacer ellos, como el análisis ambiental, pero bueno, pues que conozcan un poco qué tipo de indicadores van a manejar, qué aspectos afectan o no afectan, qué información van a tener que dar. Entonces, en la parte, en la parte, digamos, teórica, sí que se fue viendo todos los pasos de la metodología de codiseño, pues como digo, con un, digamos, especial incidencia, por ejemplo, pues bueno, en todo lo que sea, los aspectos a tener en cuenta de codiseño, los factores motivantes que ha comentado Irati, cómo se hace la evaluación de impacto, es decir, qué tenemos en cuenta desde la producción que comentábamos antes, de los propios materiales, cómo afectan al peso, por ejemplo, que igual en el transporte puede tener más impacto, cómo afecta que igual al envasado, si esto va a implicar que tengo que consumir más energía en el envasado, si me va a modificar la dosis o la dosificación del envase, etcétera, etcétera. Entonces, esa visión de ciclo de vida, cómo va a repercutir en los indicadores, cómo va a derivar en los indicadores ambientales, qué es lo que a ellos les va a ayudar a balancear, tomar una decisión u otra. Y a partir de identificar esos aspectos, pues bueno, cómo dinamizar la búsqueda de opciones de mejora. Aquí en la formación, pues también se intentó dar unas pequeñas pinceladas de estrategias globales de mejora que puedan ellos plantearse para ir un poco, bueno, pues sembrando la semillita, de lo que iba a ser luego el proyecto. Y bueno, pues al final de la metodología también, pues bueno, cómo llegar a comunicar qué herramientas hay que con un aval, digamos, con algo sólido puedas comunicar a tus clientes todo el trabajo que se ha hecho en reducir el impacto ambiental de los envases, perdón, vía ecoetiquetas, vía de creación de ensamitas de productos, etcétera. Todo esto también se incluyó en la formación. Y luego, pues bueno, la formación tuvo su práctica en la que, bueno, pues se intentó también hacer unos pequeños simulacros, digamos, de ecodiseño, no tanto del propio envase de cada empresa, sino bueno, venga, vamos a plantearnos aquí, como que todos somos consultores, ¿no? Y ponemos unos envases X, pues al que hace, no sé, croquetas, le tocó el de los tomates, no sé, en grupos, intentar ponerte de cero en mente limpia, en valorar el impacto ambiental, qué repercusiones puede tener, qué ideas de mejoras se pueden plantear, etcétera. Y yo creo que fue una, bueno, por unas zonas bonitas donde la gente entró, entró bastante bien y muy motivada. Y a partir de aquí, pues bueno, ya el primer paso fue tener reuniones individuales con cada una de las empresas para decir, venga, ¿por dónde empezamos? ¿Cuál es el envase en el que nos vamos a centrar en esta primera iniciativa de ecodiseño? Se seleccionaron envases con cada empresa, pues teniendo en cuenta eso, que fuesen representativos para ellos o que tuviesen libertad para modificarlos, porque igual a veces estás muy condicionado por tu cliente o por el distribuidor y no puedes cambiarlos, que las medidas que se adoptasen fuesen extrapolables a otros envases, pues este tipo de criterios. Y bueno, esto nos llevó a que cada una de las empresas pues seleccionó un envase. Dos de las empresas se centraron en envase secundario, es decir, una vez que ya tengo mi caja, digamos, un ejemplo voy a poner de tejas y cigarrillos, luego va un palé, y lo mando a la distribución, pues bueno, en ese tipo de envase. Y esos fueron las Agua de Insalus y también Euskaber, que bueno, luego nos va a contar con más detalles y que tampoco voy a incidir mucho. Y el resto de las empresas se centraron en el envase primario. Hubo envases muy diferentes, aunque luego se han buscado sinergia, es verdad que algunas problemáticas han sido comunes, pero de partida los envases eran bastante diferentes. Teníamos a Mesto y Anaya con una bolsa de croquetas congeladas, una bolsa con fin, ya se ha reducido mucho el envase porque es muy finito, pero tiene dificultades para reciclar porque es multicapa. Teníamos a Basa Cherry con unas bandejas de PET también, pues la típica es que bandeja de PET con su fin, de productos de cerdo, cafés del norte, con el paquete de café molido que consiste de varios envoltorios en el inicial y luego todos conocemos el típico, primero es como de color aluminio y luego tiene un film por fuera que es el que te da la identificación. Casa Efeiza, pues la típica, cogieron su caja más representativa de cajas y cigarrillos con una caja de cartón, por dentro van las marquetas de plástico que van a su vez con un film, etc., para proteger bien el producto, Delicasse con un estuche de micuit que tiene varios elementos, la caja de cartón, la bandeja, también el film y luego Fribasa que en este caso sería una bolsa de plátanos, bueno, de ahí ya está el tema de que la legislación también está presionando para que la fruta si no va en grandes cantidades no vaya envasada, entonces tenía una problemática añadida, Lumagorri con la bandeja de pollo entero, en este caso de poliestireno con su film también y Udapa con el buti de patatas que en este proyecto he aprendido yo que el buti se le llama a la malla esta en la que metemos las patatas y que, bueno, convencionalmente ha venido siendo de plástico, empiezan a entrar ya de, bueno, han entrado ya las de celulosa y llevan también algo de plástico o de papel. Entonces, la primera parte fue con ya estos envases pues igual que ha comentado antes el clúster de AVI recoger la información para hacer la evaluación medioambiental. En nuestro caso hemos hecho la evaluación medioambiental no solo del propio envase sino también del producto envasado porque igual no con tanto nivel de detalle porque no al objetivo del proyecto pero sí por ver un poco la relación cuánto supone el envase respecto al producto y porque también a veces igual haces cambios en el envase que repercutan el producto por ejemplo si aumentas la cantidad de envase perdón la cantidad de producto por unidad de envase igual pues el impacto ambiental del envase por kilo de producto va a ser menor o si consigues un envase de mayor calidad que permite una durabilidad mayor del producto pues también puede tener una repercusión y bueno también pues como habéis hecho en el otro proyecto pues también teniendo en cuenta toda la etapa de fin de vida transporte de los envases etcétera un poquito lo que veíamos hemos puesto unas conclusiones muy roseras porque tampoco íbamos a entrar en mucho detalle sí que en prácticamente todos los casos obviamente el impacto del envase respecto al impacto del producto envasado es muy pequeño la única salvedad es el agua envasada pues porque el agua en sí tampoco tiene mucho impacto pero todos los demás pues claro y sobre todo todo lo derivado de la ganadería pues porque de por sí tiene un impacto ambiental mayor pero bueno eso no es una gran novedad es verdad que llamaba un poco la atención porque claro las empresas dicen yo estoy aquí dedicando un montón de esfuerzo me van a penalizar económicamente plástico y resulta que me dices que el impacto de mi envase es el 0,92% respecto al producto envasado bueno pues sí es una realidad pero es un 0,92% que todos sabemos que se está transformando en una cantidad de residuo muy grande que no estamos consiguiendo que tenga una solución y por eso el porqué de esta incidencia en el envase y luego bueno pues desgrosando un poquito dentro de la comparación envase primario secundario la mayoría de los casos el envase primario tiene más incidencia es verdad que en algunos casos no por ejemplo los que tienen un envase primario muy pequeño pues las bolsas en film tiene tan poco peso que igual luego una caja de cartón tiene bastante más impacto ambiental de por sí la caja secundaria que agrupa todas las bolsas son aspectos que luego han ido surgiendo y que también a la empresa le han dado una pista es decir bueno pues es verdad que tenemos que trabajar en nuestra bolsa pero igual con esto otro también tenemos que hacer algo y no lo habíamos visto entonces a partir de aquí pues el siguiente paso fue la búsqueda de las alternativas de mejora la dinámica fue establecer unas reuniones de tormentas de ideas con diferentes diferentes agentes de la empresa pues puede estar los que habían estado inicialmente en el proyecto medio ambiente puede estar compras puede estar marketing para o mercado para ver si lo que se está proponiendo va a tener encaje que se lo van a comprar o no se lo van a comprar y en algunos casos incluso cuando hay una relación muy estrecha ha llegado a estar el envasador pues porque bueno si es una colaboración que lleva mucho tiempo y que quiere implicarse pues ha estado también en las reuniones de tormentas de idea en el primer paso como se ha comentado antes también pues es la generación a lo loco de ideas todo sin filtro cosas hasta que luego pueden ser un poco descabelladas pero bueno que también den lugar a la originalidad y a la innovación y bueno pues se han llegado a proponer hasta 175 ideas entre 26 y 10 digamos por cada brainstorming y luego ya pues bueno en el segundo paso ya vamos aterrizando las agrupamos empezamos a ponderarlas esta no lo veo esto es una locura a granel no me lo van a comprar que era uff a granel no lo veo no sé todas las cosas que se habían ido proponiendo pues algunas se van cayendo y otras pues ya son más seleccionadas para una etapa posterior y en la última parte pues bueno ya se ponderan pues de acuerdo a si de los aspectos importantes como es la la reducción de impacto ambiental el apoyo ayudar a conseguir los factores motivantes que nos han llevado a hacer este proyecto por ejemplo cumplir con los requisitos legislativos cumplir con la imagen de mercado etcétera pues bueno si las ideas que proponemos nos ayudan a conseguir estos objetivos o no ha habido muchas ideas muy diferentes algunas a implantarlas a corto otras pues como para sentar las bases para un recorrido a largo plazo como veis la mayoría están dirigidas muy relacionadas con los requisitos legislativos dirigidas a reducir cantidad de envase que además va en línea con la reducción económica y eso siempre ayuda y también enfocadas a incorporar material reciclado también la parte de facilitar el reciclado ha sido una parte muy importante pues porque hay muchos envases que de cara a garantizar la integridad del producto pues luego no son reciclables pues por ejemplo los films multimaterial o algunos films multimaterial y otras medidas que también han surgido muy relacionadas con informar al consumidor informar de lo que tiene que hacer con el envase informar del esfuerzo que está haciendo la empresa para reducir el impacto ambiental e incluso informar de otras ventajas ambientales incluso socioeconómicas que aporta la empresa dentro de este proyecto ha habido una serie de empresas que son proyectos digamos que engloban a pequeñas explotaciones bases ritarras que son cooperativas y que tienen dificultades para comunicar digamos todo esto que están haciendo entonces bueno pues intentar hacer que mientras mejoramos la sostenibilidad del envase aprovechar el propio envase para intentar transmitir todo esto también todo esto en muchos casos en 95% de los casos ha ido relacionado con un cambio de material pero bueno pues en otros casos no como resumen de las medidas que hemos visto y que se han ido plasmando en un plan de acción algunos más a corto plazo que de hecho algunas medidas ya se han ejecutado ha habido cambios en base dentro del propio proyecto y otras pues más a largo plazo porque son proyectos que requieren ya son un proyecto en sí mismo que decíamos y de entre ellas como decía antes aunque son envases muy diferentes han surgido muchas sinergias porque las soluciones que se han ido a buscar en algunos casos se enfrentan a la misma problemática por ejemplo pues una de las opciones o opciones de mejora que ha surgido ha sido la búsqueda y la implementación de fins monomateriales no siempre monomateriales no siempre monocapa pero sí monomateriales de un único material que en este caso los quieren implantar tanto Amestoy como Delicash como Cafés Fortaleza esto permite reducir aumentar perdón la reciclabilidad de los envases porque a veces cuando combinas diferentes materiales pues el reciclado es muchísimo más complicado como comentaré luego bueno este es un campo que todavía tiene recorrido hay envases en el mercado pero encontrar el que se adecua a cada una de las necesidades de los productos que garantizan su integridad que no se rompen etcétera etcétera pues bueno son un proyecto en sí mismo en el que las empresas están trabajando otro tema que varias empresas han acometido es la incorporación de bandejas de PET con contenido reciclado algunas ya las han implementado otras están buscando la bandeja más idónea y están valorando cuál de ellas podría ser y en este caso esta medida afectaría a Tabasa Cherry para los productos cárnicos en bandeja como a Casa Ezeiza que tenía también las tejas en bandejas de PET y a Bellicash otros temas comunes que esto ha salido en muchas empresas el tema de los plásticos oscuros o negros como sabéis el plástico negro en las plantas de separación sobre todo si tiene bueno negro de humo pero es que hay algunos que por X por los sensores etcétera pues no se separan y si no se separan la planta de separación no llegan al reciclador ¿qué pasa? pues que el color negro es un color muy atractivo y de cara a imagen de producto pues el mercado lo valora muy bien en alimentación incluso pues da esta imagen de delicatessen de un producto de una calidad muy alta entonces bueno pues ahí también hay un trabajo por mejorar se han identificado opciones bien de cambio de aditivos que permita una identificación de seleccionar colores más claros incluso transparentes en el caso del PET porque el plástico reciclado transparente tiene mucho más demanda de cambio a otros materiales por ejemplo en bandeja de cartón porque ahí el negro no es un problema y se le puede dar el colorido que se quiera etcétera entonces ahí también son temas en los que se están trabajando con muchas de estas empresas el tema de la reciclabilidad de los envases los propios films que hemos comentado multicapa ya de por sí decíamos que no son reciclables porque llevan más de un material pero si encima son por ejemplo en formato skin que absorben mucha humedad y mucha contaminación alimentaria pues también tienen problemas para ser reciclados el tema de la comunicación al consumidor ha sido adoptado en muchas empresas el transmitirle al consumidor que tiene que separar el plástico el cartón va a otro lado si tiene otro material pues esto si es de celulosa va al contenedor igual de orgánico etcétera algunos temas que han salido también el tema de involucrar a los productores de los envases ha aparecido en muchos proyectos pues porque a veces se han dado problemas que hay que solventar que la empresa necesita la involucración del propio productor ha habido contactos algunas de ellas como decimos ya han llegado a materializar pero los proyectos igual que tienen una complejidad mayor para solventar las limitaciones técnicas pues ha visto que sería muy interesante que en este tipo de proyectos ya de partida estuviese el propio productor de envase porque primero tiene ahí su mercado puede dar solución a varias empresas y bueno lo que desarrolla aquí pues es extrapolable a otros han salido un proyecto más avanzado específico que es el proyecto de envase secundario de Euskaber que va a ser presentado luego y también pues otra posibilidad que se veía era buscar sinergias con otras empresas del propio clúster muchas de las empresas que están en el proyecto se veían un poco pequeñas para afrontar una compra de material que a veces ya de por sí es mucho más grande para presionar igual o presionar o llegar a un buen acuerdo con un proveedor de envases entonces el poder buscar sinergias dentro del propio clúster para buscar soluciones conjuntas pues se veía como una buena opción así detrás después de este digamos baño de soluciones que se han considerado como aspectos críticos y aprendizaje sí que en algunos casos para algunos materiales nos hemos encontrado con limitaciones en el mercado para dar solución a lo que a lo que buscaba o necesitaba la empresa dificultades encontrar alternativas que mantuviesen o que mantengan toda la integridad del producto con la seguridad alimentaria etcétera etcétera y garantizando que sea reciclado que sea reciclable reducir material etcétera etcétera incluso cuando se trata de envases más innovadores de cartón que llevan un skin por ejemplo envases plásticos con contenido reciclado el precio es un problema ahora mismo yo entiendo que esto será a medida que la demanda va creciendo pues como todo en la vida esto se irá regulando pero en este momento a la empresa pues le está suponiendo un problema económico porque los precios son bastante más altos que los envases convencionales con los que contaban y por ello pues bueno pues les está costando también sobre todo pues en algunos casos más claros son los de los envases los film multimaterial les está costando encontrar film con contenido reciclado por ejemplo a un precio bueno y que cumpla con todos los estándares de calidad alimentaria etcétera de no rotura etcétera etcétera para poder cumplir con lo que les pide la ley ahora mismo bueno pues se están lanzando sus pequeños proyectos individuales para buscar las alternativas pero se han visto estas limitaciones y luego bueno como líneas de trabajo adicionales pues como decíamos se han lanzado algunos proyectos conjuntos para las diferentes soluciones que hemos visto se han lanzado líneas de proyecto de trabajo individual como algunos proyectos ambiciosos como el Euscaver de todo este rediseño del envase secundario y algunas empresas lo que han aprendido ya en uno de sus productos pues como ha pasado o en Casa Ezeiza lo ha trasladado ya inmediatamente a otras líneas de producto o incluso mientras investigaba esa alternativa se ha encontrado con otra que le ha implantado en otro nuevo producto entonces esto también pues bueno está dando lugar a muchos otros proyectos con pequeñas mejoras si quieres lo cuento yo hemos puesto en marcha en el clúster un grupo de trabajo específico de envases y embalajes porque nos parecía que era una temática que teníamos que trabajar específicamente y de ese grupo de trabajo ha salido un proyecto al que hemos llamado envases así tal cual en el que trabajaremos por la búsqueda de soluciones a todas estas pues dificultades que hemos visto en el proyecto que ahora mismo no tienen solución pues vamos a abrir un poco las miras ver que hay por el mundo y ver si alguna de esas tecnologías la podemos traer a Euskadi y dar solución a las empresas y luego pues bueno posibles proyectos que puedan salir de este diagnóstico que hagamos para terminar así como la valoración del proyecto pues bueno todas las empresas han recomendado participar en un proyecto de este tipo la valoración ha sido muy buena y como aprendizaje pues algunos puntos la combinación individual y grupal o sea que el proyecto tenga esa doble visión de compartir pero también de que cada uno se lleve su resultado individual y su trabajo específico la formación el hecho de haberles dado un baño primero creo que ha sido muy interesante luego en los proyectos individuales pues para proponer esas mejoras para los brainstormings la combinación de sesiones presenciales y online que al final al ser tantas empresas yo creo que ha sido muy muy positivo el hecho de haber empezado más presencial y haber terminado también presencialmente y todo lo que ha sido la coordinación o el contarnos un poco cómo íbamos cada uno con los proyectos individuales eso lo hemos hecho todo online y ha facilitado mucho la dedicación del equipo técnico de Geiker que se ha volcado en el proyecto y la implicación de las empresas las que mejores resultados han llevado han sido las que más implicadas han estado en el proyecto y esto ha sido un poco todo si alguna persona tiene alguna duda pues encantadas de responderos que ricasco suey aplausos gracias gracias Gracias. Sí, me voy a fijar mejor aquí porque aquí yo he traído gafas pero tampoco veo muy bien. Vale, bueno, soy Nerea, vengo de Kendu y bueno, os voy a un poco explicar qué es lo que hacemos en Kendu para poneros un poco en contexto, explicar un poco también qué es lo que hacemos en el área de sostenibilidad y luego en concreto el proyecto que hemos llegado a cabo de la adaptación a la normativa de envases y embalajes. Vale, bueno, nosotros desarrollamos soluciones de comunicación visual para conectar la marca con el consumidor en el punto de venta. Somos una empresa global, tenemos tres sedes, una en San Sebastián, tenemos la oficina central en San Sebastián, la fábrica en Hernani y luego tenemos fábrica y oficinas tanto en Miami como en México. Bueno, tenemos presencia en 48 países y exportamos el 53% de nuestra producción. Kendu forma parte de un grupo en el que hay distintas empresas, una de ellas es Flowbox, otra es Oreca, otra es Keylab y otra es Kool. Digamos que la madre es Kendu y la más grande es Kendu y el resto de empresas nutren un poco lo que vende Kendu. Flowbox es una unidad de negocio que se creó de un producto que creamos en Kendu, es una caja, luego os explicaré más adelante, pero es un soporte gráfico dinámico ORECA es la parte más interactiva del grupo, luego tenemos Kool, que es un showroom colaborativo que tenemos en Madrid y Keylab, que es la parte de I más D de desarrollo de Kendu, donde desarrollamos los nuevos productos. Tenemos tres pilares importantes en Kendu, uno es el diseño, otro es la ejecución y otro es la gestión. En la parte de diseño, bueno, nosotros creamos productos, los diseñamos y somos capaces de luego producirlos, tanto técnicamente como a nivel diseño. La parte de ejecución, tenemos fábrica y tenemos partners con los que trabajamos para poder desarrollar ese diseño. Luego tenemos la parte de gestión, bueno, en Kendu tenemos la parte de soportes gráficos y la parte de textiles. En la parte de soportes gráficos, los soportes son aluminio, perfiles de aluminio, tanto con luz como sin luz, y la parte de textiles es la impresión textil que hacemos para esos soportes. Entonces, en la parte de textiles imprimimos campañas para las marcas y mandamos cada X tiempo, cada vez que el cliente quiere, bueno, pues les mandamos las distintas campañas que ellos quieren. Entonces, lo tenemos bastante dividido, esas dos partes. Bueno, estas son algunas de las marcas con las que trabajamos. Bueno, son todas conocidas por todos, sobre todo Primark, Puniclo, Grupo VF, que están Timberland, Vans, Norface. Y os voy a enseñar un poco el producto para que también, porque hablamos de soportes gráficos y, vale, hasta que no lo ves no lo entiendes, ¿no? Bueno, lo que os estaba hablando del perfil de aluminio es un soporte de aluminio que tiene un canal y esta parte es la parte textil, que en este caso es blanco, pero es donde imprimimos. Seguro que habréis visto en tiendas, en escaparates, y si ahora os fijáis diréis, ah, mira, si es esto. Bueno, pues son perfiles de aluminio que tienen cosido en todo el perímetro una tira de silicona que permite que la tela se inserte en el canal de aluminio y, entonces, tienes la posibilidad de quitar y poner esa tela fácilmente. La solución esta es muy buena para las tiendas porque mandas la tela y ellos son capaces de cambiar la tela. Así como antiguamente se hacía en lona, en PVC y necesitabas unos montadores para quitar y poner la tela, pues bueno, en este caso es muy sencillo de quitar y poner. A lo largo de los 22 años que llevamos en la empresa, pues hemos ido creando distintos soportes. Empezamos inicialmente con lo que es el soporte básico con luz y sin luz. Ahora tenemos cubos, tenemos productos específicos para escaparates, también racks para poder poner ropa, bueno, tenemos distintas alternativas, incluso distintos tipos de textiles también. Este es un vídeo que no sé si se puede poner. Bueno, esto es para explicaros un poco el sistema clip que tenemos, que es, bueno, esto lo desarrollamos hace ya casi 10 años, lo tenemos ecodiseñado también y, bueno, pues de esta forma el cliente recibe los perfiles, lo monta y no necesita ninguna herramienta. Ah, mira, pues irá con esto. Vale, luego lo que os he comentado antes de Flowbox. Flowbox empezó, bueno, fue un producto de Kendu que decidimos sacar una unidad de negocio y por eso ahora forma parte del grupo esta empresa. El Flowbox es un soporte, lo mismo que el sistema Smart Frame, un soporte de aluminio, en el que la iluminación es una iluminación LED dirigible, de forma que con una tarjeta SD y un vídeo que mandamos, los LEDs, todo esto son LEDs, se van encendiendo y apagando y cambiando de color de forma que crean un movimiento. Entonces tenemos el marco, la tela y ese efecto dinámico que genera el vídeo. Estos son ejemplos de tiendas que hemos hecho, este es Timberland. Bueno, aquí tenemos marcos gráficos, cajas de luz y también hacemos, bueno, material de PLV, como se puede ver aquí, recuerdos de marca, esos rojos que están por ahí. O sea que no solamente hacemos cajas y marcos, hacemos también otros elementos de ambientación de tienda. Esto es una tienda de Primark, en la que hacemos, a Primark les hacemos las cajas de luz y los marcos gráficos para las tiendas de Europa, no todas las tiendas de Europa, las de España, todas, Portugal, Italia y Francia, algunas de las tiendas. Pero las campañas, que es el cambio de imágenes, eso sí que hacemos para toda Europa y Estados Unidos también, desde nuestra fábrica de Miami. Bueno, este es un ejemplo del corte inglés, los cubos que os enseñé antes, pues bueno, cómo cambiando las telas pueden cambiar, bueno, pues ahora ponen otoño y luego utilizan esas cajas, esos cubos, poniéndolos en otra posición, pues para promocionar otro tipo de productos y bueno, son productos muy versátiles porque la tela te permite el cambiar la imagen y el darle otra, bueno, un efecto diferente. Esto es Uniclo, también, que les hacemos las cajas. Bueno, esto es un proyecto que empezamos el año pasado en México, Cuidado con el perro, que es una marca mexicana, que cada vez que decimos Cuidado con el perro, ¿qué es eso? Bueno, pues es una marca mexicana que tiene 230 tiendas en México y bueno, el año pasado les hicimos el diseño de la zona, del área de jeans que tenían ellos que no tenían nada de imagen puesta en tienda, entonces, bueno, les diseñamos distintos elementos para delimitar la zona de jeans y luego les hemos hecho a lo largo del año pues varias campañas, esto fue en septiembre la campaña de México es perro que ellos, bueno, lo promocionan mucho y bueno, pues es decorar distintas zonas de la tienda con cajas y otro tipo de soportes, no solo cajas y marcos. Bueno, esto es un ejemplo de un flow box que os he dicho antes dinámico, pues esto es en Alemania, es para la marca Allsands y lo que hicimos fue poner en las ventanales que tenían de cara a la calle principal pues creando ese movimiento, ¿vale?, que llama la atención. La gente que pasa se quedaba ahí mirando y es eso, es un soporte dinámico en el que no es ni una caja de luz estática ni una pantalla LED, que es, esto es un intermedio. Estos son ejemplos también de lo que se puede conseguir con un flow box. Aquí simplemente es lo mismo, es un flow box y una balda con una zapatilla. Este es un glorificador, o sea, es bueno, para llamar la atención de la zapatilla y este es otro ejemplo también, pues como un escaparate con unos maniquís y dándole ese movimiento a la parte trasera, pues generas ese ambiente diferente. Bueno, ahora os voy a explicar un poco lo que hacemos en el área de sostenibilidad de Kendu. Bueno, hace cuatro o cinco años empezamos, bueno, sobre todo por la demanda que teníamos de nuestros clientes que nos estaban pidiendo, sobre todo las marcas americanas que se implantaban en Europa, nos pedían cada vez más textiles reciclados, material reciclado y nosotros nos veíamos con que no teníamos textiles reciclados, mucha demanda y no teníamos ni conocimiento ni nuestros proveedores preguntábamos y tampoco tenían mucha información. Entonces, bueno, creamos internamente un equipo transversal, no es un departamento, es un equipo transversal con gente de distintos departamentos, compras, diseño, fábrica, todos. Y bueno, empezamos a trabajar haciendo distintas, una serie de, bueno, empezamos basándonos en las ODS y a partir de ahí creando acciones, bueno, primero para dar respuesta a nuestros clientes y para ir mejorando en todo lo que es la sostenibilidad de Kendu. Nuestros ODS prioritarios son el 12, el 9 y el 8. Nos hemos centrado mucho en la economía circular, sobre todo porque el producto que nosotros producimos, el textil, está generando mucho problema a nuestros clientes y desde hace dos años hemos tenido que empezar a trabajar en cómo, qué solución dar al cliente. El cliente se encontraba con que cada campaña que hacen de imagen, pues rebajas, primavera o lo que sea, hay tiendas de Primark en las que tenemos entre 30 y 40 cajas puestas y se encontraban con 40 telas que no sabían lo que hacer porque no podían reciclar, no lo podían echar al contenedor y lo tenían que llevar a su gestor de residuos que les decía que eso iba al vertedero, o sea, mucho problema con este tema. Entonces, bueno, empezamos a trabajar un poco, sobre todo con los textiles, pero en distintas líneas. Entonces, con los textiles lo primero que hicimos fue buscar textiles que fueran 100% de material reciclado, que ya nos costó, hace cuatro años apenas había, era muy caro, el cliente, lo que no sé quién ha comentado antes, el cliente quiere producto reciclado, pero no está dispuesto a pagar, pues eso, un 5%, sí, un 10% igual, pero no un 30% y el coste de las telas era muy alto. También hemos estado trabajando en las tintas porque al final nosotros tenemos la tela, el producto textil está formado por la tela, la impresión y la silicona del perímetro. Entonces, los tres productos eran dañinos, la silicona, también problemas para reciclar, las tintas, entonces hemos ido cambiando las máquinas de impresión con tintas solventes, con base agua, o sea, mejorando un poco todo el tema de las tintas, también el textil, hace cuatro años yo creo que teníamos como un 5%, vendíamos un 5% de textil reciclado y ahora estamos alrededor del 60%, 60-70% este año. Por otro lado, en la fase de uso también, bueno, pues nos hemos centrado mucho en cómo, qué podemos hacer para que nuestras cajas se puedan volver a usar o podamos alargar su vida útil, ¿no? Bueno, sobre todo con el tema de los LEDs, cada vez tenemos LEDs con menor consumo y luego en la parte de, bueno, ahí hicimos un trabajo también, empezamos hace un año a decir, bueno, qué podemos hacer para que nuestros clientes puedan utilizar esta caja más tiempo en su tienda. Entonces, bueno, empezamos con un proyecto de accesorios que ya lo hemos terminado y lo que hemos hecho es crear una línea de accesorios que permita a las tiendas con estos accesorios poder darles más uso y alargar el uso de las cajas. Aquí os voy a enseñar un poco en la feria Euroshop que estuvimos en febrero de este año, un ejemplo de cómo un marco, en este caso son marcos gráficos, marco gráfico con el accesorio de la luz, con el accesorio del tubo y el accesorio del cilinder, que es un imán que ponemos, pues puedes poner producto, puedes exponer también producto y esto mismo que está pensado para invierno, otoño, pues se puede cambiar en verano para poner bañadores o para poner lo que sea. Este otro ejemplo es también cómo puedes glorificar un producto, este o otro producto, pues poniendo, estos son también, son imanes, al final son imanes con una tira de LED y en ese caso está todo con imanes y con capas, creando un volumen. Al final, cómo le puedes dar distintas alternativas al mismo marco. Y bueno, por último, este proyecto que llevamos también ya bastantes años con este tema es la parte de la silicona. La silicona no la podíamos reciclar y entonces, como nos encontramos con tantos problemas a la hora de buscar soluciones para reciclar nuestro textil, tuvimos que nosotros investigar y trabajar, trabajamos con Aitex, que es un centro de investigación que hay en la zona de Valencia, de Alicante, especializado en textil, para buscar soluciones a nuestro textil. ¿Qué hacíamos? Cada vez que mandábamos decíamos a alguien, ¿podemos reciclar nuestra tela? Mandábamos y nos decían, uff, esta tela no vale, porque es un poliéster que es poliéster impreso y no es la tela de poliéster de la ropa normal que se recicla con cierta facilidad. Entonces, nos encontramos con tantos problemas que tuvimos que nosotros investigar bastante, desarrollar bastante, y ya estamos viendo la luz con esto porque hemos conseguido hacer una tira del poliéster, o sea, poliéster reciclado, no se ve aquí, es el Quedeco, es un poliéster reciclado compactado, digamos, de forma que hacemos una tira, como si fuera silicona, no es silicona, es poliéster reciclado, que le cosemos en el perímetro de la tela y conseguimos meterlo en nuestro sistema. Entonces, ahora mismo, nuestra tela es 100% reciclable y es monoproducto. Y antes teníamos la silicona y la tela, teníamos que quitar la silicona, teníamos que... Entonces, bueno, este es un proyecto que nos ha costado bastante y ya estamos ya en la última fase, digamos, de utilizar... Ya ha llegado un par de clientes a los que les estamos ya produciendo la tela con el Quedeco, con este sistema, y bueno, con la idea también de poder vender el propio producto a otros impresores que quieran utilizar... Bueno, porque este sistema se utiliza bastante, el cosido de la silicona a la tela. Hay muchos impresores que utilizan silicona y entonces la idea es venderles también a ellos este producto. Y bueno, ahora, por concretar ya el proyecto, la adaptación al proyecto de Real Decreto de Envases y Residuos de Envases. Bueno, este es un proyecto que nos invitó Avic para trabajar en este proyecto y la verdad es que ha sido muy interesante. Como ha dicho antes Anne, nosotros elegimos los cuatro embalajes que tenemos, que es de la caja cuando la mandamos montada, la caja desmontada, el marco desmontado y los textiles. Entonces, digamos que el embalaje es idéntico para todas las cajas montadas, para todas las desmontadas, lo que pasa que como vendemos ad hoc, digamos que las medidas van cambiando, pero los componentes son los mismos. Bueno, ¿cómo empezamos el proyecto? Pues lo primero que hicimos fue hacer el inventario, el sacar de cada uno de estos embalajes pues todos los componentes que tenía el embalaje con su material, con el peso, el proveedor, el porcentaje de reciclado que tenía, cómo se enviaba, si se enviaba por camión, qué tipo de camión, etc. Entonces sacamos toda esta información. Una vez sacado este inventario y cada consultores lo que hicieron fue hacer la evaluación ambiental de cada una de las tipologías de caja que teníamos. En nuestro caso, en las cuatro tipologías de embalaje, el mayor impacto lo teníamos en la fase del upstream, y dentro del upstream fuimos viendo cómo con cada uno de los embalajes qué componentes eran los que mayor impacto tenían. Pues en este caso, por ejemplo, pues sería la cantonera de Tafoam y la plancha de cartón. Entonces, bueno, fuimos viendo así uno por uno cada uno de los embalajes y, bueno, una vez visto todo esto tuvimos que analizar un poco cuáles iban a ser las estrategias de mejora que íbamos a aplicar. Dentro de estas estrategias de mejora, pues bueno, algunas veíamos que era más a largo plazo, otras a medio plazo. Al final tuvimos que hacer un trabajo aquí importante porque, como ha comentado Ané también antes, bueno, pues ahí es donde empezamos un poco con nuestros proveedores. Oye, si tenemos estas bolsas, por ejemplo, con las bolsas de papel, ¿podemos conseguir más que el mayor porcentaje de material reciclado? Con el Tafoam que utilizamos para las cantoneras y nos encontramos con muchos proveedores que no tenían mucha idea y que nos ponían bastantes pegas. ¿Cómo? Pero, ah, no, certificado no tenemos. Esto, sí, sí, me dicen que es reciclado. Pero así, o sea, ya, pero ¿y qué porcentaje? Porque, claro, nosotros estábamos buscando aumentar porcentajes de reciclado. Ah, pues no sé. O sea, todo como muy... Y entonces nos decían, ah, pues, jo, pues me tendré que poner yo también las pilas. Pues déjame, que voy a investigar un poco más, voy a hablar tal... Y, bueno, nos hemos encontrado un poco con esa problemática, ¿no? Pero al final nos hemos centrado en... Básicamente estos son los componentes que hemos conseguido reciclar, que han sido la bolsa de papel para los textiles, que mandamos cada textil, se manda en una bolsa, con su etiqueta, con la imagen y la medida de la tela. Entonces, teníamos un 35% de reciclado y conseguimos que el fabricante pudiera reciclar, utilizar material 100% reciclado. Luego, las cantoneras también, pasamos del 30% al 60%. Luego, otra cosa que hicimos fue, a la hora de mandar nuestras cajas desmontadas, mandábamos un kit de montaje, con unos guantes, una red en la que metíamos una toalita para que luego se pudiera limpiar la caja. Y la realidad es que casi siempre se mandaba, o bien a unos montadores del cliente, que siempre son los mismos los que montan, o bien a unos montadores nuestros, que tenemos partners en distintos sitios, y ya sabían montar y no utilizaban la bolsa. Entonces, hicimos un poco un testeo a nivel comercial y a nivel montador. Oye, ¿soleis utilizar estas bolsas? Ah, no, no, nosotros las tiramos directamente. Y dices, ah, vale, bien. Pues decidimos quitarlas, ¿no? Eliminar. Luego, las planchas de cartón también pudimos, lo que hicimos fue pasar a un proveedor más de cercanía. Y luego, otra cosa también que el cliente ha valorado positivamente es, hemos puesto unos códigos QR en el embalaje, en el que les indicamos cómo tienen que reciclar el producto. No solo el producto, sino también el envase. Entonces, bueno, pues, el aluminio, ¿a dónde tienes que llevar? El LED, ¿a dónde? El cartón, a este contenedor, el otro. Entonces, bueno, pues, pones a... Eso, la verdad, es que ha gustado bastante al cliente. Y al final, bueno, volvimos a hacer, una vez hechas todas esas mejoras, volvimos a hacer el inventario inicial con los datos ya nuevos, digamos, y aquí se puede ver un poco cómo, pues, las cajas montadas hemos tenido una mejora de un 22%, en las desmontadas un 2,5%, en los marcos una mejora del 25% y en los textiles una mejora del 14%. En lo que es el cambio climático también hemos mejorado en todas, ¿vale? Un 28, un 27, un 2,4 y un 6. Y, bueno, a modo resumen, un poco, conclusión, ¿con qué dificultades nos hemos encontrado? Pues, lo que os he dicho antes, ¿no? La falta de certificados de nuestros proveedores, que eso nos ha ralentizado un poco, la falta de conocimiento de nuestros proveedores de lo que les estábamos pidiendo y luego la concienciación interna en la propia empresa, ¿no? Porque cuando fuimos con el proyecto y, bueno, vamos a hacer un proyecto de envases, fuimos a fábrica lo primero, ¿cómo, cómo, cómo? A ver, ¿cómo que no? ¿Vais a cambiar el envase? O sea, ya no, o sea, el cambio como que no gusta, ¿no? Entonces, al principio fue un poco como, bueno, pero a ver, ¿qué? Vamos a verlo. Según ha ido avanzando el proyecto y como les hemos implicado a ellos también, pues, bueno, no ha sido tan complicado como inicialmente pensábamos, ¿no? Pero es verdad que para hacer cualquier cambio, al final, la gente tiene que estar concienciada y tienes que, bueno, todos tienen que estar o apoyar, ¿no?, este cambio. Las cosas positivas, pues, bueno, que hemos eliminado algunos componentes innecesarios, que hemos reducido costes también, porque parece, inicialmente, pensábamos, vaya, verás tú aquí, esto va a subir de costes, van a ir de compras, nos van a decir que no y cuando hemos ido avanzando y preguntando a un proveedor o a otro, al final, hemos reducido coste. O sea, que una cosa que pensábamos que iba a ser más caro, pues, no ha sido finalmente más caro. Otra cosa es que hemos ayudado a nuestros proveedores a buscar más materiales más sostenibles. Ellos mismos nos han dicho, jo, pues, mira, oye, esto que al final hemos buscado vosotros, lo vamos a presentar a otros clientes también, porque seguro que estéis todos igual y tal y en ese sentido ha sido positivo también. Luego, trabajar el proyecto con otras empresas con las mismas inquietudes, que al final, bueno, pues, estar con otras empresas, hablar, comentar tu problemática con otro, jo, pues, yo he hecho esto, pues, yo esto, pues, es muy positivo también y, bueno, cumplir o, bueno, por lo menos acercarnos al Real Decreto y luego la reducción de impacto ambiental y, bueno, hemos ecodiseñado el embalaje. La semana que viene tenemos auditoría de ecodiseño y esperemos que nos lo certifique. No, no creo que no tengamos ningún problema. Y, bueno, pues, eso es todo. Gracias y no sé si tenéis alguna pregunta. Sí. Una pregunta, no sé si es más o más sobre el producto. Sí. Como no lo conozco, el producto lleva impreso, el textil, lo que sería el diseño. Es que, en lo que he visto como real mal, no es como que las imágenes iban variando, cambiando. Sí, por un lado está el soporte, que es aluminio, ¿vale?, y por otro lado está el textil. La tela se imprime y se coloca sobre el marco. Vale, y en la imagen que hemos visto, de la marca que iban cambiando, como las figuras, o las figuras... Vale, eso es... ¿Es un proyector o oblez? No, eso es el Flowbox. Eso es lo que os decía, es la caja dinámica. Una caja de luz es un soporte de aluminio con luz y tú pones una tela que se ilumina. Eso es una caja de luz. Y el Flowbox es lo mismo, pero la luz que lleva detrás es una luz que va con un... Es como si fuera un vídeo, no es un vídeo porque no tiene esa resolución, pero los leds que van atrás se encienden, se apagan y cambian de color de forma que tú frontalmente, con la tela puesta, ves que hay un movimiento y como se ilumina la tela, pues se genera ese efecto de movimiento. Es que, por ejemplo, me planteaba que cada vez que había un cambio de estación tenían que cambiar todo el textil y el textil, no sé si se ha hecho algún estudio o estáis pensando en hacer, en ver si con esos Flowbox podéis disponer de un impacto menor a nivel ambiental, porque ahí entiendo que no hay que cambiar la tela. Sí, sí, es que hay que cambiar la tela. Sí, sí, por eso. Al final, no deja de ser un soporte en el que tú, en función de lo que quieras promocionar, imagínate que es rebajas, ¿no? Y tú pones eso que veíamos con los círculos, pues pones rebajas a la mitad y hay un montón de círculos que van. Una vez que terminan las rebajas, la tela esa que tú has puesto tiene una imagen impresa. Entonces, quitas esa tela y pones otra que es Navidad, yo qué sé. Y entonces es otra imagen diferente con, en ese caso, con otra tarjeta SD que mandamos, porque nosotros mandamos la tela con la tarjeta SD, con un vídeo diferente. Ya, es que me parecía súper interesante la idea de poder conseguir que no esté la tela impresa. No. De poder conseguir que con notificaciones de la tarjeta SD o con reacciones diferentes... A ver, puedes hacer, tú puedes hacer, es que lo que os he dicho, esto no es una pantalla de LED, que la pantalla de LED sí que es sin tela, pero en este caso, tú puedes poner una tela blanca y un movimiento trasero, pero no te genera el mismo impacto que si pones una imagen impresa, diseñada específicamente para ese vídeo. Ahí es donde generas el impacto y donde generas ese efecto. Sí. Tendrías que tener millones, como la tela. Sí, eso. Y todas las imágenes. Eso es, y al final sería una pantalla. Sí. Ya, es que estaba pensando, no sé si con proyecciones o algo, no sé, ¿qué solución por...? Sí, hombre, a ver, lo que pasa es que nuestro negocio es la impresión de las telas, entonces tampoco vamos a dejar de... Hay que buscar un equilibrio. ¿Alguna pregunta más? No. Vale, pues gracias. 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 Bueno, no sé si estaréis cansados, pero bueno, yo no me voy a enrollar mucho, ¿vale? Bueno, lo primero, nosotros creo que estamos súper contentos de haber podido participar en este proyecto. La verdad es que fue una oportunidad que nos surgió de golpe. Sí teníamos pensado trabajar el envase de la cerradura que más hemos trabajado, pero esto nos ha ayudado, nos ha enfocado y nos ha permitido cuantificar estas mejoras, ¿no? Que han sido muchas. Os voy a hacer un pequeño resumen de a qué nos dedicamos, para que nos entendáis. Bueno, somos una empresa que tiene más de 100 años, se fundó en Eibar, primero en un inicio para fabricar armas y luego a lo largo de estos años, pues ha ido evolucionando el producto, pasamos a fabricar cerraduras para automoción y ahora hacemos cerraduras tanto para mobiliario como para taquillas. Somos unas 120 personas, la gran mayoría estamos en el Goidar, en la central, pero luego tenemos una filial en Estados Unidos y oficinas comerciales en UK y en DAC. Esto lo pongo porque me parece muy importante, tenemos todo, desde el diseño de la cerradura, la fabricación y la distribución, ¿vale? Bueno, aquí he querido un poco reflejar, exportamos más del 75% de lo que fabricamos, la gran mayoría en Europa y en Estados Unidos, pero luego tenemos también en Australia, en Chile, en México, bueno, vendemos por todo el mundo, aunque queremos centrarnos un poco en Europa y Estados Unidos por no dispersarnos, ¿vale? Y este es el producto que tenemos. Hacemos desde lo que es la cerradura de llave que veis ahí abajo a la derecha, típica del mueble de oficina, hasta cerraduras que funcionan por NFC, funcionan con móvil y la última que hemos sacado, que es una cerradura que funciona online, ¿vale? O sea, puedes utilizar, conectarte, antes teníamos una por wifi y hemos cambiado, ahora tenemos una con tecnología propia, pero bueno, tú te conectas, puedes abrir con tu teléfono, puedes abrir con una tarjeta, puedes abrir con un FOB o simplemente por teclado, una de teclado. Y aparte de lo que es el diseño y fabricación, como tenemos diseño, hacemos personalizaciones, pues a demanda de cliente, damos formaciones en el uso, claro, y luego tenemos un área de postventa que va creciendo, pues un poco ahora también, pues yo que sé, con este tema del COVID, ¿no? Se han cerrado muchas oficinas, se han redistribuido, pues parametrizamos y configuramos las cerraduras para nuevas aplicaciones, ¿vale? O sea, dividimos, unimos, o sea, esto es un servicio, es un producto que no sabemos la esperanza de vida, pero más de 10 años seguro, porque tenemos instalaciones con más de 10 años. Aquí he puesto algún ejemplo de empresas que llevan nuestro producto, pues tenemos como dos grandes grupos, hablamos lo que es el corporate, con corporaciones, pues tipo KPMG, Telefónica, EY, o centros de fitness, pues como un Metropolitan, un GoFit, un DreamFit, ¿no? Un poco estas son las dos grandes líneas, taquillas y mobiliarios. Un poco en cómo nos movemos con el tema de la economía circular. Vale, tenemos la 14.000 desde hace un montón de años, ¿vale? Desde hace más de 10 años, pero la teníamos muy enfocada a lo que es cumplimiento de requisitos legal, pues minimizar residuos, reducir consumos, pero ahora, un poco también, un poco después de la pandemia, lo que hemos visto es que el mercado nos está pidiendo cada vez más, más. Venían los comerciales y decían, necesitamos un producto sostenible, necesitamos huella de carbono, y bueno, pues no sabíamos muy bien cómo hacerlo, ¿no? ¿Dónde empezamos? Y empezamos con el cálculo de huella de carbono en el año 2020, ¿vale? En el año 2021 hicimos el plan de minimización y compensación y empezamos a tomar medidas, pero un poco así sueltas, ¿no? Por ejemplo, hemos quitado todas las instrucciones de instalación y montaje que iban en todas las cajas de cerraduras. Ahora ponemos un QR en la etiqueta y ya con eso, o sea, evitamos que se tiren, pues, instrucciones como se estaban tirando a miles en clientes, ¿no? En el año 2022 nos unimos a los grupos de trabajo que había montado ABIC, dos grupos de trabajo, uno el de adaptación a la ley de envases y otro el de comunica, ¿no? El de comunica hemos hecho un poco, pero vamos a hacer un sobreesfuerzo, estamos ahora con los de simple trabajando también. ¿Qué veíamos? Pues que no teníamos muy bien cómo enfocarnos, cómo centrarnos, entonces, con la ayuda de ABIC, pues hemos dicho que vamos a trabajar los temas de uno, uno poco a poco, ¿no? Y qué dijimos, pues coger tres embalajes de tres productos y dijimos, venga, vamos a empezar por aquí, ¿no? Os explico luego el proyecto. A raíz de eso, este año, ¿qué hemos hecho? Bueno, pues un poco con lo que hemos aprendido del análisis del ciclo de vida de embalaje, hemos aplicado o estamos aplicando ese conocimiento a una familia de cerraduras, ya a producto, que es bastante más complejo, pero bueno, ya nos hemos quitado el miedo, ¿no? Nos hemos animado. Estamos trabajando con proveedores para minimizar el uso de plástico, ya no solo el plástico que usamos en nuestro propio embalaje de cerradura, sino el que usan nuestros proveedores para enviarnos el material. De hecho, esta semana hemos hecho un gran avance con un proveedor que tenemos en Chequia, que tenía un sobreembalaje en plásticos brutal, ¿no? Y creemos que con esa mejora igual hasta nos libramos del tema del impuesto del plástico, ¿no? O sea, que nos interesa. Económicamente todo esto al final se ve. Estamos trabajando con más rediseño de embalajes. Hicimos un cambio muy fuerte en una familia el año pasado, pero ahora seguimos trabajando con cosas más pequeñas, pero que también están muy bien. Y luego, bueno, estas son dos cosas un poco en paralelo. Tenemos una nueva línea de cerraduras electrónicas que sacaremos, yo creo que después de verano, que son cerraduras electrónicas, pero tienen alimentación autónoma, porque nuestro producto, el gran problema que tiene es que usa, la electrónica utiliza pilas, y las pilas, pues todos sabemos que son contaminantes. Trabajamos mucho en reducir sus consumos, pero bueno, hay un producto que vamos a sacar que no va a requerir pila, ¿vale? Y luego, bueno, he puesto también que la semana pasada arrancamos, ya hemos empezado a utilizar las placas solares que hemos implantado. En cuanto a huella de carbono, os hago una revisión así un poco rápida de lo que hicimos. Calculamos en el año 2020 la de 2019, estábamos emitiendo 110 toneladas de CO2 equivalente, y el cálculo que hicimos el año pasado de las emisiones del 21, pues vimos que habíamos reducido un 54% las emisiones. Muchas veces esta reducción se debe casi casi a decir, oye, ¿dónde emito? ¿y por qué emito? Entonces te empiezas a cuestionar un montón de pequeños detalles que directamente implican un ahorro, ¿no? Entonces hemos reducido, sobre todo, en la parte que nosotros teníamos más problemas, que eran en los aires acondicionados, en los mantenimientos, teníamos fugas, hemos hecho una mejora en el mantenimiento. Y luego hay un par de cosas que son alcance 3, que he metido ahí también, que es el autobús de empresa, tenemos un autobús de empresa que lleva a los trabajadores de toda la zona de Eibar, El Goibar, Hermua, ¿vale? Que eso no supone un ahorro de... Bueno, a nosotros no, vamos. Hace que se emitan 18 toneladas de CO2 más o menos equivalentes, menos de lo que emitiríamos en caso de no utilizarlo. Y luego el tema del autoconsumo no nos afecta porque toda la energía que utilizamos es de origen renovable, con lo cual no repercute en las emisiones de CO2, pero aún así hemos implantado placas solares. Hemos estado haciendo la compensación hasta ahora a través de un proyecto que hay en Nicaragua, pero ahora ya hemos decidido, ya hemos hablado con Naturclima para que este año haremos con Guipúzcoa, que también tenemos mucho por hacer. Bueno, este es el proyecto en concreto en el que hemos trabajado, ¿vale? Trabajamos con tres cerraduras. La de arriba, lo que llamamos familia OTS, es una cerradura electrónica que tiene tecnología RFID y NFC, ¿vale? La hemos elegido porque es la de mayor venta. Es muy importante la parte de distribución, entonces hemos elegido tres destinos o tres clientes diferentes. Este caso lo hemos estudiado con un cliente nacional, ¿vale? Que hace un envío por carretera. Luego, hemos cogido una muestra de una cerradura mecánica, la 858, tiene mucha venta, o sea, pero sobre todo la hemos elegido porque tiene un embalaje que es, en muchas gamas de cerraduras tenemos el mismo embalaje, con lo cual cualquier mejora la aplicamos para todas, ¿vale? Y luego tenemos la cerradura OCS, que es una cerradura de teclado, no se ve muy bien la imagen, ¿no? Pero bueno, ya se ve que es por teclado y también tiene la opción de funcionar por smartphone. Y la hemos elegido porque es la que más vendemos en Estados Unidos. El estudio lo hemos hecho en Estados Unidos con envíos por avión. Esto es porque, no sé si sabéis, que hemos tenido un mollón de problemas con el tema de suministros de equipos electrónicos. O sea, había una escasez de micros brutal. Hemos roto esto continuamente. Entonces, siempre estábamos haciendo envíos urgentes. Y esto nos ha penalizado muchísimo, claro, porque el envío por avión, aparte de caro, pues sostenible no es, ¿no? Eso ya lo hemos visto con los números que ahora os enseñaré. Vale. Entonces, estos tres casos que hemos estudiado, este es el resultado que nos ha dado de su impacto ambiental, ¿vale? Bueno, la metodología que se ha utilizado para hacer el cálculo del impacto es la metodología Recipe, Endpoint. Los cálculos se han hecho con el CIMAPRO, los ha hecho ICA Ingeniería. A nosotros se nos queda muy grande utilizar ese tipo de software. Fuimos a unas jornadas de ADEGI para el uso del Open LFAS, pero dijimos, esto es demasiado. Yo creo que este tipo de cosas es mejor que las haga el especialista, ¿no? Y que nos haga los números, y nosotros luego ya aprenderemos de cómo afecta, ¿vale? Entonces, es muy exagerada la diferencia del impacto de la cerradura OCS. Es verdad que hemos elegido el caso de envío a Estados Unidos, con lo que implica su transporte, ¿vale? Pero aún así, también, aunque no tengamos eso en cuenta, es la que más impacto ambiental tenía, ¿no? Entonces, decidimos trabajar en ella. Aquí está la parte que corresponde a los transportes, ¿no? El 90% es el envío aéreo, pero luego tenemos esta parte, que es en la que hemos hecho un trabajo que aquí parece pequeño, pero es grande, ¿eh? Ahora lo enseño. Estábamos haciendo el envío de estas cerraduras unitariamente. No os he contado, pero los clientes que tenemos igual nos pueden comprar, pues, 300 o nos pueden comprar 5.000 cerraduras. Entonces, había clientes que enviábamos 5.000 cerraduras en 5.000 envases unitarios. Ahora lo piensas y dices, ¿qué, ostras, estábamos haciendo, no? Pero es que esto ha sido hasta hace dos meses y ningún cliente nos ha dicho nunca nada. Es que es absurdo. Ahora, en cambio, cuando han recibido el nuevo diseño, que es el que tengo ahí a la derecha, donde ya veis que hemos sido capaces de encajar 10 cerraduras en una única caja, estuche, como le llamamos nosotros, pues, claro, la comodidad también para ellos. Luego, cada una de esas cajitas lleva su instrucción de instalación, porque, claro, a veces vendemos una, a veces vendemos 10, a veces vendemos mil. Entonces, cada papel que tirábamos. Esta cerradura consta de dos partes. Un frontal, que es donde está el teclado y la inteligencia de la cerradura, y luego una mecánica, que se pone por la parte de atrás de la puerta, que es donde está la lengüeta, lo que es el sistema de cierre. Entonces, son dos partes que se unen, llevan unas tuercas, unos accesorios y unos embellecedores. Entonces, esas bolsitas que se ve ahí, el reflejo del plástico, son bolsitas para accesorios. Y luego el frontal, pues, lleva un plástico que lo protege, pues, para evitar que se raye igual que un móvil, ¿sabes?, mientras, por el transporte. ¿Vale? Entonces, el cambio que hemos hecho ha sido utilizar, pasar a una caja de 10 unidades, son cajas, evidentemente, más resistentes, les hemos puesto esos refuerzos laterales, hemos unido todos los accesorios en una única bolsita, en vez de 10 bolsitas, una por cada cerradura, hemos, bueno, y ahora os explico en detalle, pero bueno, así, a simple vista, ya solo este cambio, ya es brutal, ¿no? Que aquí un poco intento reflejarlo, ¿no? O sea, lo que serían 10 cajitas unitarias, frente a una caja, ¿no?, para todo. Y luego a la derecha, se ve, que esto lo hacemos en envíos en cajas paletizadas, son cajas de cartón con unos listones de madera en las cuatro esquinas para darles un poco a reforzarlos, ¿no? Entonces, esos listones de madera también que teníamos en las esquinas eran, pues, estaban sobredimensionados, y a raíz del rediseño que hemos hecho, pues, lo que hemos hecho es aumentar también la capacidad, somos capaces de meter bastantes más cerraduras dentro de una propia caja, ¿no? O sea, que son cosas como muy evidentes, pero bueno, que también en alguna reunión me han dicho, ojo, pero esto no era muy evidente. En nuestra empresa, para que nos entendáis, tenemos un departamento I más D que sabe mogollón sobre I más D de cerraduras, sabe mogollón sobre electrónica, sobre mecánica, sobre software, sobre aplicaciones apps, pero nadie estaba trabajando el embalaje, el embalaje estaba ahí, en tierra de nadie, ¿no? Entonces, embalaba, pues, como siempre, ¿no? O sea, a nadie le había dado importancia, entonces, ahora, a raíz de esto, pues, sí que hemos hecho un trabajo, y sobre todo muy de la mano de fábrica, que me acompaña Bea, que está en producción, ¿no? Y es cuando por primera vez nos hemos puesto a decir, oye, ¿realmente hace falta embalar como estábamos embalando? ¿No? Bueno, aquí esto, me han dicho, bueno, así que se ve muy bien todo lo que es. La locura que es. Entonces, bueno, esto es un resumen, ¿vale? Medidas tomadas a corto plazo y medidas a medio plazo, algunas que todavía no hemos implantado, ¿vale? Hemos hecho, las estrategias de minimización han ido en la línea de reducir peso y volumen, evitando envases superfluos. Bueno, pues, lo que ya sabéis, hemos pasado de estuches unitarios a de 10. La caja paletizada, estrechamos los listones de madera para dar más capacidad. Las bolsas de plástico, pasamos a tener una bolsa de tuercas y una de embellecedores para cada 10 cerraduras. Usamos materiales, hemos pasado a usar materiales reciclados, papel de albarán, packing list, facturas proformas, papel 100% reciclado, que antes no lo teníamos. Caja paletizada, hemos empezado, bueno, esto es un tema que nos ha propuesto el proveedor utilizar en vez de madera un material de conglomerado reciclado 100%. Estamos trabajando con ellos a ver si lo hacemos. En proceso también, pero nos han propuesto utilizar cartón con un reciclado del 65%, que ellos, yo creo que eso ya lo estamos haciendo, esa parte sí, nos faltaba la parte del conglomerado. Luego, en los plásticos, aquí es donde estamos teniendo más problemas. Nuestro proveedor de plásticos, de bolsitas de accesorios, por ejemplo, no nos ha dicho, no, no tengo yo reciclado. Entonces, bueno, vamos a buscar proveedores alternativos que tenemos, porque vemos que es evidente que es algo fácil de implantar y que realmente que el aspecto sea un poco diferente no afecta para nada. El plástico del frontal, os he dicho que llevamos, le colocamos para el transporte, para que no se raye un plastiquito tipo el del móvil. Entonces, hemos encontrado un plástico que nos puede servir, que tiene un reciclado reciclado del 25%. Hemos tenido alguna discusión con la parte de comercial marketing porque el aspecto es bastante peor. Entonces, bueno, ahí andamos. Creo que al final sí que van a ceder, sí que van a ceder porque al final es solo para el transporte, ¿no? De hecho, han cedido, me dice, sí, han cedido. Han tenido esa pelea, sí, sí, sí. Materiales, las bolsas de albarán, hemos, en el proyecto, vimos que había gente que utilizaba bolsas de papel en lugar de bolsas de plástico para los albaranes y también tenemos un poco de reticencia ahí en el almacén que nos dicen que no son tan resistentes, pero yo creo que vamos a ganar esta pelea, la vamos a pelear también, ahí está en dudoso. El celo que usamos para cerrar las cajas, hemos sustituido el de PVC por uno de polipropileno, pero lo pongo con asteriscos porque tampoco les gusta, que no es tan resistente. Bueno, a ver, no es fácil introducir cambios, pero bueno, poco a poco, ¿no?, se van mentalizando y luego, bueno, el resultado este, ¿no?, que es como muy llamativo, ahora en una caja paletizada en lugar de 542 estamos metiendo 640 cerraduras con la implicación que tiene en todo, vamos. Solo mirando el upstream, olvidándonos del tema de la distribución, con los cambios ya implantados, hemos reducido el impacto ambiental un 19%, ¿vale?, y con lo que queremos hacer en esos tics que me quedaban pendientes de medio plazo, ese valor sería del 22%, ¿vale? Si tenemos en cuenta que ahora que ya hemos conseguido tranquilizarnos un poco con el tema del suministro de los micros y tenemos el stock un poco bien, estamos empezando a hacer los envíos ya siempre marítimos, el ahorro sería de un 94%, ¿vale?, o sea, el impacto total, sí, porque el impacto del envío marítimo respecto al aéreo es brutal y en coste también, ¿eh? Bueno, y entonces esto como muy resumen, olvidándome del tema del transporte, ¿no?, porque eso puede igual llevar a error, pues, queríamos transmitir esto, en contra de lo esperado cuando arrancamos que no íbamos buscando ahorro de coste, lo que hemos visto son unos ahorros de coste muy importantes, en concreto, si en impacto upstream hemos ahorrado un 19%, en coste de embalaje hemos ahorrado un 71%, 71%, pues, que es mucho dinero para una línea de cerraduras como esta que, pues, nos va a suponer al año, pues, no sé, que vendremos pues en torno a las 100.000 unidades, o sea, es muchísimo dinero. El tener proveedores locales reduce el impacto, eso también lo hemos tenido en cuenta, nos hemos dado cuenta, por ejemplo, las grapas, las grapas las traíamos de China, o sea, y por qué hemos, o sea, no hay aquí suministradores, o sea, realmente, ¿qué transporte estamos pagando, no?, lo que pasa es que los chinos tienen una cosa, que si tú les pides que te certifiquen que algo reciclable te lo certifican aquí vas, les pides y esa es nuestra gran dificultad que lo pongo aquí porque es que es nuestra dificultad hoy en día ya. Los proveedores que tenemos nosotros para envases y embalajes son muy pequeños, pero muy, muy pequeños, ¿no? Entonces, no tienen estructura para, o sea, les cuesta, o sea, dedicar un tiempo a estos temas les cuesta. Con algunos hemos hecho un trabajo muy bueno, de hecho, con el que nos ha hecho el rediseño del estuche de 10, bueno, con eso ya vamos, vamos, al fin del mundo, ¿no? 100% reciclado, nos dan ellos mismos ideas, nos han propuesto ideas también para rediseñar algunos otros embalajes, pero con algunos, las cajas paletizadas es que son, es que es una empresita, que son seis personas, o sea, es que no tienen recursos, cuando hemos hecho este estudio, nos servía que nos dijeran que el material era reciclado sin una certificación oficial, pero cuando vamos pidiendo certificaciones oficiales es que no nos las dan, no nos las dan, no sé, tenemos, no sé, tenemos que ayudarles, no sé cómo, porque no creo que sea difícil, porque al final utilizan dos materias primas, o sea, pero nos cuesta, nos cuesta mucho obtener certificados, y luego que he puesto eso ahí abajo porque tengo mucho lío y yo creo que hay poca claridad sobre cómo se marcan los envases, qué hay que marcar, cómo es el marcado que hay que hacer para decir que es material reciclado o que se puede reciclar, entonces yo ahí, eso es una cosa que lo pongo en dificultades porque para nosotros no es claro el marcado de las cajas ahora, no sabemos cómo hacerlo, que igual lo suelto aquí y hay una, alguien tiene algo que decirnos, no sé, alguien tiene una instrucción con desea, claro, bueno, pues esto es todo, ya veis, que tampoco, no sé si tenéis alguna duda. Y una pregunta, en relación a lo que has hablado antes de mamadera, no sé si del palé, ¿qué decías? Es que no sé, me ha mezclado un poco esto. Nosotros, sí, que mezcléis un cosa que he intentado sustituir un poco lo que es madera como tal por otro tipo de... Eso es lo que nos está proponiendo ahora nuestro proveedor. No había entendido. Sí. ¿Pero eso para el palé? Para el palé. Cuando estamos en la esquina tiene que ser madera. Solo sería el palé en manera reciclada, que te queda como una marra más en el clavo. Pero encima palé es de unas medidas determinadas, no se ha querido decir eso, pero no hay medidas estas a cada próximo, o sea, no con... No, nosotros el problema que tenemos es que nuestro embalaje es a medida, a medida, a medida. Sí, sí, sí. Pero bueno, puede ser de cinco metros un palé o... No, 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 no son más extraordinarios. Usamos europalet o unos... nos tenemos totalmente implicada a producción. es como si fuera el palé o un 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 palé. De hecho, es una propuesta que estamos trabajando, no le hemos aprobado, pero sí. No le hemos aprobado, pero sí. Bueno, o sea, nosotros, en conclusión, lo que podemos decir es que estamos muy contentos porque hemos, a ver, sabíamos que teníamos que, en algún momento, trabajar el tema del embalaje, no le estábamos dando importancia, pero el hacerlo así y el hacerlo de manera ordenada, pues, te da otra tranquilidad, ¿no? y sabes que estás haciendo bien las cosas. Tienes claro. Ahora, yo le miro a Bea porque, a ver, yo creo que toda la empresa nos hemos implicado y luego el hecho de haber visto el ahorro económico, el haber visto que ahora es un producto mucho más manejable, o sea, es que para el cliente, para todo el mundo, o sea, no tiene más que mejoras el haberlo pensado. Entonces, hace que toda la empresa, yo creo que sí que se haya implicado y se siga, o sea, ahora ya vamos hasta la gente del taller, ¿verdad? Va, oye, y aquí esta bolsa hace falta, ¿seguro? Porque esto no lleva tal. Y, sí o no, o sea, yo digo, pero bueno, pues tienes razón, vamos a quitarlo, porque tenemos muchas referencias, tenemos en torno a mil referencias, ¿eh? Ahora estamos aquí trabajando las que se venden en volumen fuerte, pero luego, en producto mecánico, bueno, tenemos un montón de referencias. Tenemos también un poco la historia, yo creo, de, como hay tanta referencia, pues intentar aprovechar el mismo embalaje para todo, ¿no? ¿Sabes? Porque así no compras muchos códigos de embalaje, entonces, tenemos mucho producto que se rellena para, se le mete relleno, pues como los envíos de Amazon, que te mandan una caja y la cajita adentro y todo relleno, ¿no? Entonces, vamos a ver los demás movimientos para optimizar a esos en concreto. de hecho, esta cerradura aquí no se ve, porque lo hicimos un año antes ya, llevaba relleno. Tenía una caja unitaria encima con relleno, que luego la redujimos un poco, sí. Bueno, pues eso, nuestro, sin más. ¿Vosotros los clientes que con distribuidores, instaladores? No, a ver, fabricantes de mobiliario normalmente, ¿vale? Entonces, aunque luego llega a ser el cliente final, no, por ejemplo, tú vendes a un Bisle, que está vendiendo a Pepsi, ¿no? Entonces, nosotros llegamos a la venta Bisle, pero Pepsi es el que luego nos machaca en la postventa, nos pide los repuestos y tal, entonces tenemos esas dos líneas de negocio. ¿No era por los paquetes de 10, por lo mismo, ya que quiere 3 o...? Sí, claro, porque al final es luego, cuando, en el momento en que ya el cliente taquillero, fabricante de mobiliario, hace la instalación, ya es ese cliente final el que contacta con nosotros y nos pide, pues eso, la postventa, las reparaciones y tal, y eso ya pide en pequeño, en pequeño. Vale. Bueno, pues os voy a contar un poco nuestra experiencia en el proyecto de On Team Food, que hemos hecho de la mano del Cluster y de Geiker, yo no he traído presentación, así que os lo voy a contar así un poco más de palabra, ¿vale? Nosotros, ¿qué hemos hecho? Bueno, el proyecto es este que ha explicado Irati, en donde nosotros, cada una de las empresas participantes, elegíamos un poco ese producto un poco icono, ¿no?, para nosotros de cara a mejorar. Nosotros elegimos, que no he traído ninguno, podría haber traído nuestro paquete de molido natural 250, el paquete rojo, que quiero pensar que lo conocéis, no lo sé, vamos a pensar que sí, ¿vale? Entonces, uy, me piso esto, no, no te pico, ya está, para atrás. Y, bueno, un poco para que os hagáis una idea, entiendo que lo tenéis en mente, tiene como dos materiales de embalaje, ¿vale?, en lo que llega al consumidor. Vale, gracias. Tiene la parte de fuera, que es un plástico, que es lo que lleva un poco, como toda la parte más de diseño, marketingiana, comunicación de marca, producto y demás, y luego tiene otro envase por dentro, que es metalizado, que es un envase bicapa, que actualmente es bicapa, y tiene polietileno y tiene PET, ¿vale?, porque al final para nosotros, pues, es bastante complejo, ¿no?, al final tenemos muchos requisitos, a nivel de seguridad alimentaria, de conservación, ese paquete de café, tiene que aguantar el café, que aguanta dos años ahí dentro, con lo cual, esto tiene, tiene mucho requisito, ¿vale? Entonces, seleccionamos este producto, y bueno, aquí de la mano de Geiker, nos hicieron un poco, todo este análisis del ciclo de vida, desde la producción del café, hasta el final, ¿no?, y hasta el reciclaje. Un poco aquí, un poco lo que veíamos antes, lo que más impacto tiene, es el producto, pero una vez que quitamos, esa parte del producto en sí, que es el 90 y pico por ciento, que otras cosas podemos actuar, y lo que salía es el envase, ¿no?, y precisamente el que más impacta, es este de dentro, ¿vale?, porque al ser bicapa, no se puede, es muy difícil de reciclar, porque tiene, al ser bicapa, de bimaterial, tiene dos materiales diferentes, que no se pueden separar, ¿vale?, entonces, esto es complicado, es algo que llevábamos tiempo, queriendo abarcar, habíamos ido haciendo pruebas, pero, lo complicado para nosotros, es la disponibilidad del producto, ¿vale?, es encontrar estos materiales, hablamos con los proveedores, hay algunos que no tienen, algunos que están un poco más avanzados, tienen, principalmente, están trabajando en ello, también, o sea, al final son cosas, que se están desarrollando ahora, que algunos lo tienen, pocos, y quienes lo tienen, lo tienen con plazos de entrega largos, con costes más altos, y luego todo esto hay que hacerlo adaptable, a nuestros, tiene que ser compatible con nuestros procesos de producción, nuestras líneas de producción, entonces, bueno, aquí es un poco donde estamos ahora, porque la realidad, me ha encantado ver que vosotros ya estáis implementando las cosas que habéis sacado de estos proyectos, me encantaría estar en ese punto, la realidad es que nosotros todavía estamos en el proceso, o sea, sí que hicimos de la mano de Giker, que nos ayudó mucho al final contar con alguien externo que te va guiando en el proyecto, y te ayuda un poco como a abrir la mente, y bueno, un poco esta parte guiarte un poco, ¿no? Trabajamos muchas opciones, seleccionamos dos, una para la ovina interna y otra para la externa, ¿vale? Para la interna queremos pasar a un, sigue siendo bicapa, pero solo de polietileno, con lo cual con esto mejoramos la reciclabilidad del producto, los plásticos de origen reciclado para uso alimentario son muy complicados, con lo cual ya solo mejorar la reciclabilidad para nosotros es mucho, y para la externa, que a día de hoy es plástico, la idea que tenemos es sustituirla por papel, que también, bueno, pues ahí reducimos la cantidad de plástico que ponemos en el mercado, está en reducir la cantidad de plástico y lo que usemos, que sea aumentar la reciclabilidad, son las dos vías que estamos trabajando actualmente, el punto en el que estamos es que para esta bobina interna, que es lo primero que estamos atajando, nuestros procesos son más lentos, Entonces vamos a recibir esta bobina ya compatible con, bueno, para nuestra línea, para poder hacer pruebas a finales de este mes, con lo cual en mayo haremos pruebas y a partir de ahí nos enfrentaremos a, ¿es viable? ¿no es viable? ¿y esto qué implica? Entonces estamos todavía muy a mitad del proceso y bueno, pues espero que a lo largo de este año, nuestro objetivo es poder implementar a finales de año, y bueno, veremos si lo conseguimos o no, y bueno, con esto habremos conseguido mucho para nosotros, y bueno, esto es un poco el resumen, y hasta aquí os cuento, porque luego hacemos la mesa redonda, ¿verdad? vale. Bueno, 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 yo como no he traído presentación, os cuento un poquito qué es USCOVER, que yo también espero que todos conozcáis, y luego paso a explicaros un poco cuál ha sido nuestro proceso en este proyecto. Uscaber es una cooperativa de 38 bases ritarras, que tenemos los caseríos distribuidos en Vizcaya, Guipúzcoa, Araba y Navarra. Entonces, nosotros desde la sede que está en Zaldivia, Barcatú, le recogemos los huevos cada dos o tres días a todos, se traen a Zaldivia, se clasifican, se envasan y de ahí se distribuyen. El objetivo de Uscaber es el desarrollo rural y que el baser de Tarra pueda vivir de forma digna del caserío. Entonces, son explotaciones muy pequeñitas. En camperas solo tenemos camperas y ecológicas. En camperas tenemos 6.000 gallinas por baserri, con lo cual son explotaciones muy pequeñas. Y lo que hemos conseguido es hacer, digamos, entre comillas, un modelo franquiciable en el que todas nuestras gallinas vivan contentas, se alimenten igual y den los mejores huevos. Entonces, sí que en Euskaber el concepto de sostenibilidad integral como tal, económica, medioambiental y social, está muy integrado. Entonces, sí que íbamos trabajando en cosas, pero no de forma estructurada. Entonces, cuando el Backfood Cluster se acercó a nosotros, nos pareció una gran oportunidad de profesionalizar un poquito todo ese proceso. Además, ya teníamos un poco en mente el llevar a cabo, porque nosotros, luego ya os contaré, pero nos hemos centrado en desarrollar o eliminar, más que desarrollar, eliminar el envase secundario. Y bueno, aquí lo que hemos hecho, de la mano de Geiker, se han hecho un análisis del ciclo de vida. Hemos visto dónde son los mayores impactos, en nuestro caso también es en la alimentación, en la materia prima, algo que no podemos, lo que no podemos trabajar más allá, sobre todo en la soja, bueno, pues al final la soja la importas y sí que podemos trabajar con el proveedor de piensos, en que, bueno, pues vaya a un proveedor de soja que lo planteé de forma sostenible y demás, pero nuestro poder de implicación ahí es limitado. Y luego, bueno, hemos ido analizando qué otras partes son las que más impactan. Y como no, una de ellas es el envase secundario. Pensad que nuestras hueveras, las amarillas de Euskaber, pues van todas en cajas de cartón. Nosotros diariamente salen tres camiones y cuatro furgonetas que reparten por toda Euskal Herria. Entonces, y nosotros, por ejemplo, pues en los VMs y en los Uvescos y en tiendas pequeñas, nuestros propios repartidores, ellos mismos reponen. Entonces, metemos en envases de cartón para luego sacarlos a la mañana, reponer y tirar todo ese cartón. Entonces, vemos que generamos un montón de cartón que, bueno, ya no es solo por la parte de sostenibilidad, sino también por la económica y porque a nuestro cliente, que es un Uvesco, por ejemplo, pues al final también le estás, bueno, para los reponedores de Uvesco, también les estás dando un problema. Entonces, la idea es, y yo, como Beatriz, me encantaría, me ha gustado mucho ver que la gente ya ha implementado todos esos proyectos y, bueno, es capaz de evaluar cuál es la mejora. Nosotros esperamos que sea el siguiente paso ese de, bueno, eliminar esas cajas de cartón donde van nuestras hueveras y ponerlas, claro, no tengo aquí ninguna foto ni nada, pero sería la idea, cuando vais a las fruterías, ¿cómo veis las cajas esas de plástico verde que luego se pliegan y se desmontan? Pues hacer exactamente lo mismo con los huevos. Ahí, en este proyecto de UntinFood, que yo creo que se ha comentado también anteriormente, además de lo que le ayuda a cada empresa, luego pueden salir muchos proyectos de colaboración. Bueno, en nuestro caso, dentro de UntinFood, estaba también Uvesco, entonces, no este año, pero probablemente el año que viene, pues sí que nos pongamos en marcha de forma conjunta, bueno, pues para llevar a cabo este proyecto. Y esa sería nuestra experiencia. ¿Vale? ¿Sí nos importan las cuatro empresas que habéis participado? ¿Sentáis aquí en la mesa? ¿Eh, metí? ¿Dónde? ¿Y? ¿Ves? ¿Dónde lo hago? Cogemos dos sillas de aquí y... ¿Dónde lo hacemos? ¡Ay, da igual, sí! ¡Sí, da igual, da igual, da igual! ¡Ah! Bueno, lo que queríamos era, pues nada, hacer un pequeño debate, y como, por supuesto que está abierto a todas las preguntas del público, pero como somos Eusco Aldunes y normalmente no solemos preguntar, pues hemos preparado, y ya nos conocemos, pues hemos preparado una batería de preguntas que yo, si queréis, empiezo a romper el hielo, empiezo a lanzar, pero luego el objetivo de... Me voy a levantar, perdón. El objetivo de la reunión de hoy precisamente es compartir con todos vosotros, entonces cualquier inquietud que tengáis, pues ese es el objetivo, ¿vale? Bueno, ya me voy a sentar, ya que estoy... Vale, voy a empezar fácil. Bueno, fácil. Antes, cuando yo he abierto un poco la jornada de hoy, he dicho que la normativa ambiental estaba llevando, se estaba llevando a cabo un proceso muy intenso de nueva normativa, de exigencias, etcétera. Vale, la normativa va para un lado, pero... ¿Y los clientes? ¿Estáis ya percibiendo que vuestros clientes están empezando a tener interés por los aspectos ambientales de vuestros productos, de vuestras organizaciones? Ya sé que vosotros sí, porque este proyecto precisamente ha sido de eso, ¿no? Pero vuestros clientes... Bueno, es que en mi caso, realmente... En nuestro caso, realmente, lo que nos hizo meternos en este proyecto fue el mercado y la demanda de mercado. Estamos recibiendo mucha presión desde el área comercial porque los clientes que tenemos son grandes corporaciones que tienen, yo creo que, departamentos especiales solo para esto y nos están ahogando a cuestionarios enormes. Entonces, un poco a raíz de eso es por lo que nos hemos movido. Y, de hecho, uno de los planes que tenemos para este año es hacer un análisis, un diagnóstico completo de la empresa desde un punto de vista de sostenibilidad, tanto social como ambiental, o sea, no solo tema ambiental, porque nos lo está demandando el mercado, vamos. Sí, sí. En nuestro caso, también, sí que es cierto que los clientes, en nuestro caso, que es la distribución, todavía no es un tema limitante, el tema de los envases y embalajes, pero sí que cada vez más nos piden declaraciones de información muy importantes, como estaba comentando ella, de qué envases estamos utilizando, qué materiales tienen, qué porcentajes de origen reciclado, qué reciclabilidad tienen. Y hay una, no una limitación, pero de momento sí una voluntad de reducir el uso de plásticos, que al final nos va afectando a toda la cadena. Entonces, bueno, todo irá llegando y contamos con que todo esto cada vez va a ir yendo un poquito a más y hay que estar preparados. En nuestro caso, también, lo mismo, ya he comentado antes, que realmente nosotros empezamos a trabajar la sostenibilidad de la empresa porque los clientes nos empezaron a demandar tanto producto, certificaciones, tenemos el ecodiseño también desde hace ya bastantes años y cada vez más, ya al punto de que nos piden informes, o sea, las marcas de retail punteras, como decía Mónica, tienen departamentos específicos y, por ejemplo, en el caso de Primark, por ejemplo, ellos tienen un departamento muy amplio y nos exigen muchísimo, muchísimo. Sí, en nuestro caso es verdad que el cliente de la distribución todavía no nos lo ha pedido, pero sí que los factores de motivación de compra del consumidor final está la sostenibilidad, ¿no? Y también, bueno, lo que decía antes, es parte también del ADN de Euskaber. Ahí sí que es verdad que, bueno, antes lo comentábamos, que muchas veces igual no llegamos, no somos capaces de llegar a comunicar al consumidor final todo lo que estamos haciendo y luego el otro día, bueno, estaba en otro foro y también decíamos que el ciudadano pide, en nuestro caso que vamos al consumidor final, el ciudadano pide lo que muchas veces el consumidor no está dispuesto a pagar, ¿no?, siendo la misma persona. Entonces, yo creo que tenemos que estar en este barco, más allá de que vaya nuestro ADN, luego veremos si el coste que pueda traer ha añadido, aunque luego se ha demostrado en muchos de los casos, que no es un coste mayor, el consumidor lo vaya a pagar. Vale, no sé si tenéis alguna pregunta, podéis levantar la mano en cualquier momento, pero yo continúo. Uno de los objetivos que teníamos con esta línea de trabajo precisamente era dirigirla a pymes, a pequeñas empresas. Aquí sois empresas de diferente, sois pymes, pero de diferente tamaño. Bueno, vosotros agrupáis a muy pequeñitos, muy pequeñitos. El objetivo que teníamos con esta línea de ayudas precisamente era eso, era intentar facilitar a las pequeñas empresas, a las muy pequeñas empresas. ¿Consideráis que es una forma correcta de plantear el trabajo con las pequeñas empresas en materia medioambiental, que además suelen estar más alejadas, etcétera? Bueno, yo sin duda hago una valoración muy positiva. Bueno, yo creo que las cuatro hemos transmitido lo mismo. Al final tú por inercia vas haciendo cosas, pero no las haces de forma estructurada. Entonces, el poder contar con gente especialista que te ayuda a cuantificar, a objetivar, a hacerte un plan de mejora, pues por supuesto que hay muchas veces además tú no tienes ya no solo recursos económicos para hacer cosas, sino que no tienes recursos personales, por eso, ni profesionales especializados en eso. Sí, sí, sin duda. Sí, yo creo que vamos a decir todo lo mismo, ¿no? Creo que totalmente de acuerdo. Y luego también que el compartir con otras empresas también te aporta. Y eso, el poder encontrarte, hacer encuentros online o presenciales también, en el que puedas, jo, pues este problema tú cómo lo has solventado. Pues me ha dicho, ah, jo, qué buena idea, o este envase, ¿utilizáis esto? ¿Utilizáis el compartir? Súper positivo. Vale, os voy a hacer otra pregunta. En este caso concreto, el proyecto es un proyecto de ecodiseño puro y duro. Ecodiseño. Normalmente, cuando hablamos de ecodiseño, suele dar un poco de miedo, porque dices, uff, qué es eso, qué difícil, qué tal, y estamos hablando de pequeñas empresas trabajando en ecodiseño. Vosotros ya estabais certificados y ya teníais más trayectoria, pero yo creo que el resto, quizás igual ha sido una primera aproximación de lleno al ecodiseño. ¿Cuáles han sido las mayores dificultades? Un poco ya lo habéis dicho antes, pero me gustaría que repitierais, las mayores dificultades que habéis tenido a la hora de afrontar el ecodiseño dentro de las empresas. Bueno, si queréis me lanzo. Es un poco lo que os he explicado antes. Para nosotros es difícil, desde la parte del ecodiseño, para nosotros implica mucho a nivel de material, conseguir esa reciclabilidad como un poco primer punto, y ahí tiramos mucho de proveedores, nos cuesta mucho dar con esos materiales, y luego, una vez que damos con ellos, lo que nos cuesta es que sean compatibles con nuestras líneas de producción, que esto también es complejo. Normalmente se han creado para líneas más modernas, las nuestras, pues no todas lo son, entonces llevamos más de 100 años envasando café en Vitoria, y bueno, pues las líneas más de 100 años no tienen, pero no todas son de última generación. Entonces, bueno, conseguir este encaje, pues es complejo y estamos en ello. Entonces, sí que es cierto que las ideas, la parte de ideas, pues es súper bonita y es quizá más fácil, y luego es la parte de llevarlas a la práctica donde se nos complica. Y luego un poco también la parte de, que también yo creo que se ha comentado un poco antes, que es la parte del consumidor, que al final nosotros, nuestro producto va a un lineal, y tiene que haber un consumidor que lo vea y lo coja, y cuidamos mucho la imagen de la marca, un posicionamiento, un tal, y cuando llegas y vas a cambiar materiales, vas a cambiar colores, vas a cambiar cosas que pueden tener un impacto importante en esa percepción por parte del consumidor, pues da miedo, porque aunque lo están pidiendo, lo piden, pero luego no están dispuestos a pagar por ello, o luego la percepción que van a tener cuando lo ven, pues igual es otra calidad, pues todavía no estamos tan acostumbrados a valorar este tipo de cosas. Entonces, esto es algo que desde las empresas, pues también nos da un cierto miedo. Yo voy a decir que a mí, cuando decían ecodiseño, me daba mucho miedo también, o sea, decían, ¡buah!, otra norma, proceso, no sé qué, es así, ¿eh? Y cuando hemos puesto, ¡ah, mira!, o sea, es como, bueno, pues que ves resultados, en nuestro caso es que hemos visto resultados muy pronto, y pues eso anima mucho y rompe muchas barreras. Entonces, yo creo que ya hay una percepción hacia esto como mucho más proactiva por todo el mundo. Claro. Porque no es para tanto, o sea, es más el nombre, fíjate que ecodiseño yo no sé si lo usaría porque asusta. Pero, ¿sabes? Una preguntita. A nivel de recursos humanos y, bueno, recursos en general en unas empresas como estas, ¿no?, pymes en general, ¿más o menos qué implica? Porque, bueno, ya ves que nos está comentando un poquito antes que, bueno, en función de la necesidad de hacer la empresa, pues tendrá que ser dedicada a unas cosas u otras. Nosotros a nivel animal, a nivel medio ambiente, consideramos que seamos aquí la punta de lanza, pero, bueno, pues vamos haciendo nuestras cosillas en la medida que podemos. Pero no tenemos ahora mismo una organización organizada a la red para afrontar así como mucha cosa. No sé a nivel de recursos, ¿qué os implica? O sea, implica un sobresfuerzo realmente, ¿eh? Porque, claro, esto no encaja en tu día a día, tú ya tienes tus horas saturadas, entonces esto es un sobresfuerzo. Entonces, es verdad que hemos ido como acogiendo aliados un poco voluntarios que hacen un esfuerzo extra, ¿no? Porque están viendo el resultado y creen en él, ¿no? Pero hay que tirar de eso. Y luego, sí que hemos intentado, pero no hemos tenido mucho éxito, a ver ahora, en lo de estas ayudas, el becario, no sé por qué, sí, porque no estamos bien ubicados o qué, no conseguimos captar. Pero sí creo que nos vendría muy bien, porque hay que hacer un esfuerzo inicial muy fuerte, pero luego mantener ya no será tanto. Entonces, yo creo que para este proyecto estaría muy bien contar con esos recursos extras, ¿no? Porque hay que coger mucha información, documentar, ordenar, ¿no? Que te lleva mucho tiempo, si te lleva mucho tiempo. ¿Para la fase de recopilación? Recoger información nos está llevando, ¡buf! Sí, 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 un montón. Es la más dura. La parte más difícil es la de disponer de la información de terceros, e información con el rigor suficiente para hacer un análisis de una calidad mínima. Y esa es la parte más difícil. Pero bueno, luego yo creo que una vez que ya lo has hecho, ya has interiorizado lo que es importante y lo que no, y ya mantener será, esperamos, más sencillo. ¿Pero has necesitado de tirar de recursos externos, por ejemplo, a nivel de consultorías? Por supuesto. Claro, nosotros hemos contado con ICA Ingeniería, porque ellos son los que controlan el software SimaPro con el que han hecho toda la evaluación de los impactos. O sea, es que ya te digo, nosotros fuimos a un curso sobre el Open LCA que es free, vamos, que puede usar cualquiera, y dijimos, madre mía, solo para aprender a usarlo, o sea, necesitamos una persona. Entonces, creo que eso hay que apoyarte en gente especialista, digamos. Nosotros también, nosotros hice un curso también de SimaPro y dije, Dios mío, o sea, vale, si me tengo que dedicar a esto, si mi 100% del tiempo es calcular ACBs, pues sí, me pongo, pero si no es inviable. Y como dice Mónica, al final hemos tenido que tirar dentro de la empresa con un sobresfuerzo de gente, de venga, tenemos que buscar esto, venga, tú te encargas de esto, tú de lo otro, y entre todos sacarlo. Y luego, obviamente, contar con la consultora, porque si no sería inviable. Gracias. Pachi. Bueno, aparte de que acabamos de sacar los talleres, para que al primero no voy a dejarlo, porque no voy ailiar, porque no voy a hacer fear, todos les invitados. La elaboración de Iove, no, en la misma línea también un poco de, habláis todos de expresión externa en cuanto a la adopción del codiseño, pero internamente también como se trabaja eso, porque normalmente el medio ambiente se debe a unar a la dirección, Ya está, este es nuestro partido, nuestro tratado, con el trabajador y el estrella viene a tomarme las maizas. Entonces, el trabajo en términos ese supongo que es complicado. Alinear dirección y producción parece… Sí, a ver, yo creo que ahí la clave está en que la dirección de la empresa esté concienciada y esté implicada. O sea, cuando la dirección de la empresa apuesta por esto y apuesta por la sostenibilidad, apuesta por ecodiseñar, por calcular huellas de carbono, por todo eso, al final todo eso va bajando y la gente lo va recibiendo, ¿no? Si la dirección no está concienciada y realmente es un departamento el que está tirando de eso, eso es inviable. Entonces, yo creo que en nuestro caso también la dirección está concienciada y entonces, bueno, pues eso va bajando. ¿Y cuál es el argumento que empleas una dirección? Una vez tú lo has hecho y dices que reducimos costes, o a todo el mundo me contento, pero claro, hasta que obtienes el resultado, convencer a muchas direcciones es complicado. Bueno, a ver, sí, pero en nuestro caso la dirección ya propiamente está concienciada de este tema, entonces tampoco hay que tirar mucho de ella, en nuestro caso. Si me permitís a mí, la experiencia que hemos tenido nosotros es que en función del sector en el que estés trabajando, el cliente, la presión que tienes del mercado es diferente. Entonces, ha llegado unos sectores que tienen una presión clarísima de su propio mercado y, por lo tanto, el director ve lo que le están pidiendo y dice, pues es que no hay más remedio que empezar a trabajar en esto. Y el vuestro es uno de esos. En el vuestro, con toda la parte de eléctrico y electrónico, también está más. En el de alimentación está empezando y cada vez va a ser más, pero bueno, hasta ahora ha sido menor. Sí, yo como he dicho antes, al final nosotros empezamos por una necesidad externa, ¿no? O sea, una necesidad externa que nos obliga a trabajar en esta línea. Obviamente, al ver esa necesidad externa, la dirección también dice, pues esto es clave para mi empresa, que trabajemos en esta línea. Entonces, se va concienciando. O sea, es como todo un poco que va unido, ¿no? Y yo, por añadir un poco sobre esto, también decir, yendo a la parte más práctica de todo esto y cómo convencer, si parece que no convences, quieras o no, la parte legislativa, o sea, nosotros el impuesto al plástico ha sido también un impulso. O sea, tú puedes estar concienciado, puedes estar tal, puedes querer movilizar cosas, pero cuando a eso lo valoras y dices, esto al año no supone tanto en coste adicional por impuesto al plástico, pues es algo movilizador también. Sí, sí, sí. Tiene 100%, ¿de acuerdo? Lo del famoso impuesto al plástico a nosotros nos ha dado un empujón también. Sí, sí. Y luego, yo hay una cosa que es que yo creo que hay gente también sensibilizada con el tema dentro de la propia plantilla. Entonces, de alguna manera también te ayudan, ¿no? Porque realmente sí creo que es algo que está calando en la sociedad. Entonces, si ven que pueden aportar, pues aportan. Sí, yo creo que hay una parte de responsabilidad social también. Dices, bueno, esto es para el futuro y estamos en condición del futuro de la sociedad, ¿no? Entonces, esa parte, sí que es verdad que hay una parte de militancia en un principio, pero la concienciación social yo creo que es importante, sí. Vale, con lo cual lo que estáis diciendo es que ya está empezando a haber un cambio cultural. Pequeñito todavía, pero que ya está empezando a haber. Muy bien. Otra pregunta, alineada un poco con el tema del impuesto al plástico, etc. El objetivo de este proyecto era anticiparse a las obligaciones de la futura normativa en ese caso, porque se diseñó en el 2021, aunque se ha ejecutado a lo largo del 2022, pero cuando se diseñaron los proyectos todavía no estaba aprobada la normativa. Después, sí, ¿no? Consideréis que estáis mejor preparadas para afrontar las obligaciones de esta normativa y solo para esta normativa o consideréis que además estáis mejor preparadas las empresas para afrontar en general no la normativa, sino los requisitos ambientales a partir del ecodiseño? Sí. A nosotros lo que nos ha ayudado es un poco a poner foco en dónde podemos mejorar en los envases y embalajes. Entonces, bueno, ya hemos hecho una mejora, pero sabemos el camino que tenemos que seguir. Entonces, nos ha ayudado un poco a poner el foco y decir, venga, por aquí tenemos que intentar reducir esto, cosa que antes no teníamos tan claro. Pero al final, al hacer el ACB y al ver los números, pones foco y eso sí que nos ha ayudado. Es que yo estoy muy alineada con EREA. O sea, el hacer un diagnóstico y orden te ayuda a hacer un plan de trabajo y te ayuda a tener las ideas claras. Y luego te salen de forma natural. O sea, a nosotros claro que nos ha ayudado. Además, es que vamos mucho más claro y vamos mucho más claro a hablar con nuestros proveedores también. Y creo que estamos cargándonos de argumento de cara a clientes también. Entonces, para mí, bueno, ha sido muy positivo y nos ha ayudado, sí. Sí, por mi parte muy de acuerdo también porque haces ese diagnóstico previo, pero luego además incluso también estos de las distintas soluciones que planteábamos, también había un diagnóstico de cuánto impacto suponía cada una de ellas de mejora. Y entonces, eso también te ayuda a poner foco en decir, vale, esta nos puede gustar mucho, pero es que no supone tanta mejora, en cambio esta otra sí supone más mejora. Entonces, bueno, también eso te ayuda mucho a poner foco, a empezar con un proyecto y saber un poco qué pasos también dar después. Y bueno, también un poco la parte como del aprendizaje, ¿no? Porque solo entender bien toda esta nueva normativa también tiene su punto, todo lo que implica y también nos ha ayudado. Sí, en nuestro caso sí que es verdad que nosotros no utilizamos plástico, con lo cual, bueno, pues en este caso no nos aplica, pero sí que comparto con todas el tener, integrar dentro de la filosofía de la empresa y dentro de la gestión de la empresa, pues esa metodología del ecodiseño, ¿no? Y de afrontar nuevos proyectos y plantear nuevas cosas, siempre teniendo eso interiorizado. Y bueno, lo que decíamos antes, ¿no? El poder aterrizar, un plan de mejora, ponerte objetivos y estructurar tu funcionamiento, pues eso, con aras de mejorar, ¿no? Y de cuantificar todas esas mejoras. Vale, entonces es necesario estructurar bien el trabajo, disponer de una asistencia técnica que conozca la metodología y que te aporte rigor a la hora de la información que se está obteniendo. Esa propia información te permite establecer cuáles son aquellos aspectos que tienen mayor impacto y que, por lo tanto, es más recomendable empezar a atacar. Y además te permite también, te da más seguridad a la hora de afrontar las negociaciones con, que me parece que es muy importante, ¿eh? Te da seguridad a la hora de afrontar las negociaciones con tanto los suministrados, cabina de valor aguas abajo y aguas arriba también, incluso con los clientes, con lo cual me ha gustado mucho el comentario. Vale, yo por mi parte una última, si no tenéis ninguna vosotros más. ¿Qué recomendaciones daríais a otras pequeñas empresas que están al final en el mismo barco? Porque la normativa aplica a todo el mundo. Entonces, ¿qué recomendaciones le daríais a empresas? Poneros en vuestra situación anterior frente a ahora. ¿Qué recomendación podréis dar a…? Sí, que aproveche la oportunidad. Yo creo que es una oportunidad el ir de la mano de gente especialista que te va a ayudar con una metodología que nosotras no somos capaces de… Por mucho que recopiles los datos, no sabes meterlos ni interpretarlos y nadie te enseña, ¿no? Entonces, yo creo que hay que aprovechar estas oportunidades. Esto no es que… Entiendo que no es una moda, que esto ha llegado para quedarse y es una forma, eso, que ha integrado la cultura, ¿no? Entonces, hay que hacerlo sí o sí. O sea, hay que decir, lo creas o no lo creas, hay que hacerlo. Entonces, yo desde luego que aproveche la oportunidad, sin ninguna duda. Exactamente. Tienes la piscina y que no es para tanto. Sí, que no es para tanto. Sí, y además que esto te da la oportunidad de abordarlo no sola, que no sabes por dónde te vas, ¿no? De forma de… La parte colaborativa, ¿verdad? Que lo habéis comentado todos, ¿verdad? Sí, sí. Oír otras experiencias y no sentirte yo sola, estoy aquí. Eso es súper importante. Muy bien, por mi parte. Habéis hablado de codiseño, sobre todo, referente al rediseño del producto, a mejorar productos existentes. Me gustaría saber si estáis integrando, cómo estáis integrando el codiseño desde etapas tempranas en el desarrollo de nuevos productos. Bueno, a ver, nosotros, por ejemplo, ahora hemos empezado a trabajar en otro proyecto que también lideraba BIC para utilizar plástico reciclado. Entonces, en la línea de producto esta que vamos a sacar ahora, producto sostenible que queremos que no utilice pilas, vamos a aprovechar también para ver si podemos incluir este tipo de materiales en el producto. Por ejemplo, o sea, es una que hemos empezado, el proyecto Polita, ¿no?, de plástico reciclado. Y, bueno, luego hay otra línea de trabajo para metales, pero eso ya más a largo. Bueno, nosotros, el ecodiseño que hemos aplicado siempre ha sido partiendo de algo que ya teníamos, ¿no? Ahora vamos a empezar con un producto nuevo en la fase de diseño y vamos a empezar el ecodiseño, pero todavía no lo hemos hecho. Siempre hemos ido como mejorando un producto que ya teníamos. Bueno, pues es que sí, es complicado porque al final tienes que tener la metodología, o sea, la gente que está diseñando tiene que tener la metodología integrada. Entonces, bueno, nosotros nos basamos sobre todo en las guías de IOVE y, bueno, un poco nos alimentamos de eso, ¿eh? Y la gente que está diseñando también se basa en eso. En los análisis de ciclo de vida que habéis realizado, no sé si habéis llegado en algún momento a obtener alguna declaración ambiental de algún producto, o sea, con el objetivo de obtener algún ecoetiquetado. Han sido ACVs más previos, porque al final, cada obtener las ecoetiquetas, la cantidad de información que se suele tener tiene que ser muy grande. No sé si ha sido un paso previo o… A ver, es que… Luego contesto yo. Contesta, ahí. Es que nosotros hemos hecho ahora el análisis ciclo de vida del embalaje, ¿vale? No hemos sacado una… En cambio, pero… Perdón, ¿eh? A raíz de haber hecho esto, pues que le hemos quitado un poquito el miedo y nos hemos metido ahora con un proyecto que sí que es para hacer la EPD de un producto, ¿vale? Pero con el mismo detalle, ¿eh? O sea, que es más complicado, claro, porque tiene más componentes, ¿no? Pero la idea es exactamente la misma, solo que el embalaje pues no tiene una EPD, ¿no? El proyecto de codiseño que se ha llevado a cabo en los dos casos cumple las normas, ¿vale? Es decir, se ha hecho con rigor, con calidad, etcétera. Lo que sí que es cierto es que en este caso, en el caso de Avic, se ha concretado única y exclusivamente en el envase de embalaje, en el caso de alimentación, sí que se ha hecho una aproximación más amplia a todo el producto, como han comentado antes desde Geiker, ¿vale? El rigor es un rigor que cumple las normas con el mismo enfoque, etcétera, pero su objetivo no era tener una EPD, no se ha analizado la PCR, no se ha hecho nada… Perdonad por las siglas, ¿eh? Pero ella me entiende. Era otro enfoque. Este era un enfoque de analizar el envase de embalaje desde un punto de vista de impactos ambientales con un enfoque ciclo de vida cumpliendo la normativa y ver un poco qué posibles estrategias de mejora se pueden implantar y cuantificar todas esas mejoras, ¿vale? Pero no más… se quedaba ahí, no tenía. Bueno, nosotros también como consultoras, muchas veces cuando vamos a elaborar los ACVs necesitamos hacer una aproximación previa, iniciar, porque muchas veces tenemos que trabajar un plan de acción para poder disponer de toda la información para llegar a una declaración ambiental de producto. Entonces yo siempre cuando intento estar en contacto con las empresas siempre les digo, es algo al final que va a venir, porque a nivel legislativo va a venir en un momento, ahora tienen subvenciones, vamos a hacer un plan de acción para que cuando venga lo que pille de sobre todo. Bueno, entonces me llamaba a decir, porque en fin, nosotros encontramos que muchas veces están muy perdidas en este ámbito, sobre todo para poder disponer de la información, y muchas veces los proveedores se complica el que te den los datos, ¿entiendes? No sé si han llegado hasta el hito ya de… Lo que pasa es que el rigor que tú necesitas para una cosa y para otra es distinto. Entonces, en el caso de que tú quieras ir más allá y sacar una etiqueta, etc., pues ahí sí que necesitas un rigor muy exquisito en determinados aspectos respecto a tus proveedores, etc., para hacer esto no es tan necesario. Y eso es muy interesante, porque al final si en un futuro queréis obtener un certificado o se hace una huella ambiental, como está trabajando ahora la Comisión Europea, vas a necesitar esa información. Eso es. ¿Puedes esperar a tener nada? Eso es. Eso es. ¿Sí? Venga, Luis. Bueno, Ana y Mónica me conocen hace muchos años, ya saben que yo soy el madre de la película. Eso que ha partido, pero no. Soy que dice que es muy bueno, que frente a las formas de seguridad alimentaria, reducción de desperdicio alimentario, es absolutamente imbatible. Efectivamente. Gracias, Andrea. Gracias por el trabajo que hacéis. Pero sí que iba a preguntar sobre el tema de la dirección, cuando el marketing nos lleva en unas direcciones que no son de todo correctas. Estamos encontrando, por ejemplo, con una situación absolutamente garciana desde mi punto de vista, y es como el marketing quiere poner en los envases 30% del material reciclado en el envase, nos estamos en contacto con diseños de envases multicapa, en el que el plástico virgen está directamente en contacto con el alimento, y estamos poniendo el plástico reciclado por fuera, lo cual convierte ese envase directamente en el reciclado. En ese aspecto, digo, el trabajo con marketing me parece fundamental, pero no solo, digamos, como el driver de impulso que tenían los consultores, sino también un poco para explicarles cómo va realmente la movida. Entonces, ¿qué grado de implicación habéis conseguido con la gente de marketing y comercial? Y específicamente con el tema de los clientes, de explicarles un poco estas problemáticas. La verdad es que otro día tuvimos una decisión muy interesante, que estuvo también Andrea con Andrés Garrega con el tema de Iove, que estuvo Eroski, y dio unos puntos de vista muy interesantes, que me pareció que estaban muy enterados del tema. Pero no sé si, por ejemplo, la distribución en general está a ese nivel de conocimiento con estos temas. Igual esa pregunta es más para mí. Pues te diría que en nuestro caso estamos completamente alineados. De hecho, en este proyecto es verdad que hemos estado muy implicados. Estábamos en la parte más de operaciones, implicada con producción y con marketing, todos de la mano. Y en nuestro caso sí que es cierto que es algo que trabajamos muy conjuntamente. Y de hecho, no haríamos algo así que comentas, porque somos muy conscientes de que no es coherente. Y ahora mismo trabajamos en el multicapa, porque no nos queda otra, pero no nos empeñamos entonces en ir en contra y meter el reciclado. O sea que en nuestro caso sí estamos muy alineados en este sentido y en hacer cosas que sean coherentes. Al final yo creo que es una empresa pequeña en donde somos poquitos y estamos muy unidos y trabajamos mucho de la mano en esto. Ese es nuestro caso. Yo creo que sí que es cierto que luego la distribución te encuentras un poco de todo. Y no sé muy bien cómo lo ver a Uneroski, que lo hemos hablado con ellos. Yo creo que están bastante formados en todo este tema y tienen bastante conocimiento. A nosotros nos piden mucha declaración de información, pero de momento no están presionando tanto. Yo creo que precisamente porque saben que es complejo y quizás se mete más presión en los envases secundarios, por ejemplo, en todo lo que no está en contacto con el alimento y tiene menos restricciones, en ese sentido, es donde se está haciendo más énfasis a día de hoy. Lo demás es más, dame la información y vamos a trabajar más la reciclabilidad que el origen reciclado. Que para nosotros el origen reciclado es que lo veo complejísimo. Todo lo que se requiera a nivel de origen reciclado, o sea, no sé ni cómo lo vamos a abarcar. De momento estamos en la reciclabilidad. No hay materia en el mercado para toda la demanda que hay. No hay. No hay. En este caso concreto sí que os puedo decir que tanto Uvesco como Uneroski forman parte de las empresas socias del Basque Co-Design Center, que están trabajando muchísimo en materia de economía circular, en materia de codiseño, en materia de reducción de impactos. Están trabajando muchísimo con toda su cadena de valor, intentando facilitar, traccionar de una forma medianamente fácil, entre comillas, a la cadena de valor, a los pequeños productores, etcétera, y están haciendo un trabajo enorme. Sí, tienen como un programa de capacitación, de formación y demás para ayudar, porque al final ellos son conscientes de que son la palanca final de cara al consumidor, pero que para que ellos puedan lograrlo estamos todos detrás. Y no sé, al menos desde nuestro punto de vista estamos todos muy implicados en el mismo objetivo. Yo creo que desde la parte de marketing, el cambio cultural este pequeñito que decíamos, yo creo que ya cada vez está más grande. Es mayor. Quiero decir, solamente la cantidad de anuncios en la televisión que ya tienen el enfoque de mejora ambiental diferencial, a mí me ha sorprendido. Luis, ya sé que puede ser solo marketing. Bueno, sí que hay mucho en el manicaísmo del plástico humano. Bueno, por supuesto, sí, sí, eso es lo fácil. Pero no sé quién ha sido, pero alguien ha dicho la sustitución de las bandejas de plástico de PET en contacto directo de alimento por cartón. Claro, en caso de los nuevos sí, es fácil, pero hay otros ámbitos en los que eso es imposible. Entonces, claro, te asusta un poco ese tipo de planteamientos, ¿no? El sector de alimentación es muy complicado por toda la normativa alimentaria que tiene y porque el envase, aunque es un extra separado del producto, tiene un efecto directo en la calidad del producto a medio plazo. Por lo tanto, es uno de los sectores más complicados. Y también por eso, yo creo que se ha visto una diferencia entre los resultados de los proyectos de mobiliario a los resultados de los proyectos de alimentación. Los de inmobiliario han sido mucho más concretos, rápidos, los otros son más complejos, necesitan mayor análisis, efectivamente, y cada sector es distinto. No tiene nada que ver un envase-embalaje que no tiene ninguna afección sobre el producto, porque el producto es inocuo para el producto a otro que sí lo tiene. Pero también hay productos industriales que tienen determinados recubrimientos, etcétera, etcétera, que se tienen que cuidar, que no tengan un desgaste, etcétera, y necesitan unos envases-embalajes muy específicos y estaría en una cosa, en un caso muy similar. Que también hemos hecho algunos proyectos de codiseño para ese tipo de productos. Sí, pues yo solo por comentar que es verdad que yo no soy enemigo del plástico para nada. ¿Cómo me matisimula? Pero es verdad que, bueno, sí, puedo decir, a mí más me preocupa que el tema de sustituirlo, y que lo hemos visto dentro de este proyecto que nos lo han trasladado algunas empresas, ¿no? Que de cara a algunos distribuidores o a algunos clientes de ellos, les demandan una imagen sostenible que no es compatible con la sostenibilidad de algo que no se pasa. Y ya nos vamos a cosas súper sencillas como un sobreembalaje. No, no me lo dejo solo así en esta manera el plástico con su tío, que es que no queda fino. Me pones también una caja de cartón. Entonces, claro, de cara al consumidor se le ve mucho mejor porque le da un aspecto más bonito, pero, pues claro, obviamente es aumentar el impacto ambiental por mucho que sea cartón. Entonces este tipo de cosas que también hemos visto en cadenas, que no algo de las que están en el proyecto, ¿eh? Que eso que quede claro, pero bueno, lo hemos visto y, hombre, es preocupante. Y por eso también el tema es que te hacía un poco de análisis ambiental, tener claro lo que estás haciendo, que hay una mejora real, pues es muy importante. Sí, porque es la forma de poder comunicar con rigor, estando segura, que te aporta seguridad de qué es lo que estoy diciendo. A mí eso me parece que es muy importante. También con lo que estabas comentando antes, con la implicación de la parte del mercado o de marketing, quiero decir. Que obviamente hay que vender porque si no es tan sostenible, pero bueno, tiene que ir un poquito de la mano. Yo, por ejemplo, cara a lo que él comenta de novedad materiales o yo creo que el análisis de ciclo de vida es una herramienta perfecta, o sea, cara a todas las empresas para poder identificar y saber si algo es mejor o peor. Porque igual incluso tú estás quitando un embalaje de plástico a un producto porque crees que así va a ser mejor, pero ves la cantidad de desperdicio que estás generando de producto porque cuando tienes que ir en el Estado y que a computo total en el análisis de ciclo de vida te sale que es perjudicial. Entonces, yo creo que el análisis de ciclo de vida es una herramienta que ha salido y que desde la Comisión Europea, de hecho, lo están planteando también de esta manera, como que es, no sé, es algo idóneo para todas estas cuestiones. ¿Puedes evitar omitar? Por ejemplo, a nivel de plástico puedes disminuir mucho peso de materiales, que el tema de vehículos, etc., que es unos beneficios enormes a lo largo de toda la vida de uso de lo que sería ese producto. Entonces, yo veo que el ACV es la clave para todas. El enfoque ciclo de vida, el conocer los impactos de cada una de las fases del ciclo de vida y no solo teniendo en cuenta un único criterio como el CO2, sino con un enfoque multicriterio, es evidente que te da una potencialidad muchísimo mayor para poder acometer estrategias de mejora en todos los aspectos. Y además te aporta la seguridad de información con un rigor que tú puedas, sólida, que tú puedes contar. Pues por mi parte nada más, si no hay más preguntas, es que ricas, pues, más yotos mujeres. Todo mujeres. Que me ha gustado el magallón, ¿eh? Que se me ha gustado el magallón, te acogerás. ¡Du mío! ¡You Henry! ¡Musica! ¡Ay! ¡ Persian! ¡Es que tú wais! ¡Ah! ¡Fок曙 es tu Этот vida por Jaime también! ¡¡ Flip! ¡Ah! Gracias. Y entonces lo que voy a hablar es un poco de las líneas de ayudas que hay desde el Gobierno vasco y desde la Administración para crear estas oportunidades de las que han hablado ahora mismo las empresas. Entonces, por dar un poco de contexto a cuáles son estas líneas de ayudas para PYMES. Principalmente se basan en promocionar la descarbonización de la economía vasca, siempre ligado a la política ambiental de la Unión Europea. Y entonces la idea es trasladar toda esa mejora ambiental a todas estas líneas de ayudas para las empresas, siempre que tenga ese contexto. Y entonces el objetivo final es contribuir a la neutralidad climática en 2050 y desacoplar la parte económica y las emisiones que se generan por todo ese proceso. Y relacionándolo un poco con los sectores que hoy hemos estado viendo, por ejemplo, los envases y embalajes son casi un 50% del consumo de plástico y papel que hay en la Unión Europea. Y además son más de un tercio de los residuos sólidos urbanos. Entonces, además de todo ello, afectan a todos los sectores. Al final, la gran mayoría de productos vienen envueltos, están en plástico, están en cartón, están en papel, entonces afecta a todos. Entonces, para poder mejorar eso, pues hemos tenido proyectos como Adaptel y OntinFood. Y entonces hemos visto las soluciones que se han propuesto en cada uno de estos sectores que todavía, por supuesto, queda camino por delante. Pero entonces, ¿cuáles son estas ayudas de las que hablamos que nos van a ayudar tanto en esta parte del plástico como en el resto? Pues bueno, el plan de ayudas para pymes de este año es un presupuesto dedicado a mantener ese dinamismo empresarial y a seguir adelante de las pymes vascas. Y tiene unos 600 millones de euros de financiación en 83 programas diferentes, cada uno con enfoques, diferentes sectores, diferentes objetivos. Pero al final, con esa línea de mejora ambiental. Y entonces, entre ellos hay muchos ámbitos de actuación, pero hoy me voy a centrar en algunos. No voy a hablaros de 83 líneas de ayudas, por supuesto. Tenemos innovación, desarrollo industrial, transición energética, también economía en el ámbito rural y litoral, industria alimentaria, como hemos tenido hoy, bioeconomía. Y finalmente, pues, todo lo que implica la economía circular y el medio ambiente. Y por daros algunas de las cifras, ¿no?, que están dentro de estos 600 millones de euros, pues, se presentó esta línea, este programa, ante más de 1.600 empresas asistentes a jornadas informativas en febrero. Así que hace poquito. Y el catálogo digital está aquí disponible. Entonces, ahí está la información con cada una de ellas, qué lo implica, quién lo sigue y quién lo gestiona. Entonces, cualquier tipo de información de las que, pues, quizás no me fije hoy, pues, podéis mirarlo para vuestra ayuda, por supuesto. Y, por dar algunos ejemplos, la transición energética para las pymes tiene una dotación de 190 millones, la industria alimentaria tiene 40 millones, el desarrollo industrial unos 60 y economía circular 7 y economía 3. Al final, hay dotación para todos y cada uno de ellos. Algunas mayores, otras menores, diferentes tipos de proyectos, pero todos ellos encaminados, pues, a la mejora ambiental. Y entonces, viendo un poco el contexto del día de hoy, me voy a centrar en estas de aquí, ¿no? Y entonces, voy a ir, pues, analizando un poco cuáles son algunos de estos proyectos. Y, como he dicho, en total, todos esos 83 programas llegan a 590, pues, casi 600 millones de euros. Eso es. Entonces, vamos a empezar por la innovación, el desarrollo industrial, la transición energética y, luego, como no, pues, también la economía en el ámbito rural, que es algo que hemos visto hoy entre las empresas aquí presentes. Entonces, hay dos como, por ejemplo, Asignova, de las cuales, pues, algunos de los clústeres o empresas aquí presentes, pues, conocen. Y, entonces, quieren dotar de innovación a la empresa vasca y poder hacer innovaciones en productos, como los que hemos analizado. Y esto está dirigido a empresas industriales vascas y la publicación se espera que sea en este mismo mes. Después, tenemos, pues, la descarbonización de la industria, con 15 millones de euros, que lo que busca es, pues, al final, como su nombre indica, descarbonizar la industria y reducir las emisiones que pueda tener una empresa, dirigido, por supuesto, a las empresas industriales. Moves 3, con 32 millones de euros, que está dirigido más a lo que es la logística, al reducir la dependencia del petróleo en lo que es el transporte y fomentar el uso de vehículos eléctricos. Y, después, por ejemplo, el programa Líder, con 5 millones de euros, que lo que busca es contribuir al desarrollo socioeconómico de las zonas rurales, que también son muy relevantes, por ejemplo, en la industria alimentaria, están muy presentes, tienen que estar relacionadas y, luego, también, entramarse en el resto de la economía. Entonces, su desarrollo es necesario. Y, entonces, este tipo de programas que se van a publicar en el segundo semestre de 2023, pues, ayudan a generar esa actividad económica para que se mantenga, ahí mismo, pues, todas estas empresas. Por otro lado, pues, pasamos a la industria alimentaria. ¿Y qué tipos de programas tenemos aquí? Bueno, pues, por ejemplo, tenemos Leyato Inversión, 15 millones de euros, que buscan ayudar a inversiones en la transformación y comercialización de estos productos alimentarios. En los proyectos de On Team Food hemos visto los diferentes productos que tenían, que tenían mejoras ambientales, estaban fijadas en base a la industria alimentaria, pero, al final, pues, hay otro tipo de mejoras que también pueden implementarse, los productos alimentarios. Y, entonces, esto está dirigido a los sectores de la industria de la transformación y la comercialización de alimentos. Las ayudas Berriker, de Imas de Masí, con 3 millones de euros, buscan estimular la investigación, el desarrollo y la innovación en el primer sector. Entonces, ya engloba a más partes de toda la industria alimentaria y también son beneficiarios, pues, empresas del sector de la madera, no solo de la alimentación, que, por ejemplo, están muy relacionados también en el sector mobiliario, ya que, pues, muchos de los productos que hemos visto en Adaptem, por ejemplo, pues, eran de madera, eran sillas, etcétera, etcétera. Entonces, pues, estos son, al final, si no son empresas que están directamente ligadas, sí que pueden ser sus proveedores. Y, finalmente, y luego pasamos a la digitalización alimentaria, con 2 millones de euros. De nuevo, no solo es el propio producto, sino que también se puede incentivar la digitalización, que todas estas empresas tengan un desarrollo mayor, que puedan recoger mejor todos esos datos que luego van a ser necesarios para, pues, poder comercializar, distinguirse de su competencia o simplemente para poder hacer todos esos análisis de ciclo de vida y diferentes análisis ambientales dirigidos a pymes, por supuesto, o no pymes de la cadena de valor de la alimentación y de la madera. Y otro tipo de programa que, llamado Cooperación, que busca el trabajo en equipo de diferentes empresas. Uno de los puntos más positivos que se ha comentado en el día de hoy ha sido cómo las diferentes empresas han trabajado entre sí, han podido compartir experiencias y han podido, entonces, pues, llegar a cabo, pues, objetivos que quizás por sí solas no lograrían, o por lo menos no habrían podido inspirarse, ¿no?, porque, al final, pues, otro punto de vista siempre es de ayuda. Entonces, gracias a este tipo de ayudas se fomenta la cooperación para desarrollar nuevos productos en los sectores alimentario y forestal, pero siempre que formen, pues, un grupo operativo y hagan un plan de cooperación entre sí. Y se presentará en junio de 2023. Y luego, para ya pasar a las últimas en las que me voy a fijar hoy, estamos en bioeconomía y luego ya economía circular y medio ambiente, las cuales, pues, por supuesto, IOB está bastante centrado en ello. Así que, en la parte de bioeconomía, se trata de estimular e incentivar la realización de proyectos de innovación en bioeconomía, dirigido, por supuesto, a pymes y no pymes, de la madera y la alimentación, por lo que se ve que es un sector estratégico. Y, después, tenemos ayudas a los proyectos de medio ambiente, con cinco millones de euros, y lo que buscan son inversiones, realizar y dar ayudas a inversiones, estudios y servicios de asesoramiento medioambiental para la valorización de residuos. Esto es, la gestión de residuos es otro de los grandes problemas y, entonces, pues, poder llevar a cabo o darles otra vida o, por lo menos, intentar gestionarlos de una manera, pues, mejor, va a ser muy relevante, dirigido a servicios de asesoramiento en materia de medio ambiente, para pymes, por supuesto, y, después, ayudas de innovación en economía circular, un millón de euros, para desarrollar proyectos innovadores en ecodiseño, hoy lo hemos visto, economía circular, por supuesto, ecoinnovación estratégica, en empresas industriales. Y, entonces, todos estos son conceptos que hoy hemos estado trabajando, pero, seguramente, vamos a seguir viendo y más aún, continuamente. Y, finalmente, dejo para el final la ayuda que hoy nos ha traído aquí y es Pyme Circular, que, gracias a ella, pues, se han llevado a cabo estos dos proyectos, que tiene una dotación de un millón de euros y su fin es impulsar el plan de economía circular en Euskadi y poder dar esas herramientas, esas metodologías, facilitar a las pymes esa transición hacia modelos de negocio más circulares. Hemos visto que funcionan, hemos visto que tenemos éxito y, entonces, todo esto, pues, son oportunidades para todas las pymes y, dependiendo de cuáles son las necesidades, pues, se pueden presentar hacia unas u otras. Por lo que, para concluir, hay financiación importante para pymes, con programas diferentes para cada empresa, cada uno, pues, tiene sus prioridades, entonces, pues, puede ver cuáles son las más cercanas a su modelo de negocio. También, desde luego, para informar de todo ello, el Gobierno Vasco organiza jornadas de transferencia. Ejemplo de ello son estos ECOSTEGUNAC, donde, pues, esperamos poder haber informado y que podáis tener, luego, vuestras propias conclusiones de todos estos programas y que sean positivos, por supuesto. Y, entonces, animaros a presentaros a estos proyectos y conocer más de cerca estos ejemplos que han sido exitosos, que les ayudan a tener ahorros, tanto económicos como en material, y, entonces, pues, son positivos. Por lo que, cualquier más información que podáis necesitar, la podéis encontrar en este link, en esta página web, clicando también en la imagen, cuando os pasemos la presentación. Y, por supuesto, nos podéis hacer llegar vuestras consultas al área de Economía Circular. Aquí está, pues, Ana Mezo, que está hoy con vosotros, está nuestra compañera Sara Aguado y yo mismo. Así que, esto ha sido un poco todo, brevemente, para, pues, finalizar y ver que todo esto es posible y que puede seguir adelante. Así que, eso es todo. Es que rica es todo. Gracias. Pues, yo creo que nada más. Con esto, estábamos la jornada, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos por participar en el Nino. Muchísimas gracias a las empresas, porque le ha gustado a ellos. Muchísimas gracias a los agentes intermedios, a los animados, por haber tirado de carro con estos proyectos. Que sé que no ha sido fácil tampoco, aunque, como vemos, el resultado ha sido súper positivo. Así que, es que me casco el amigo, ¿vale? Un saludo. Gracias. Gracias.